Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 11. Talcac. En la tarde, un cuarto oscuro. La única luz provenía de una pantalla. Moví lentamente el ratón para operar el equipo. Un yo no estaba muy familiarizado con la pequeña pantalla y la máquina. En el pasado nunca había usado una computadora, pero lo vi un par de veces. Me había acostumbrado a lo largo de los últimos días, pero todavía me sentía incómodo al usarlo. Duk. Duk. Duduk. Mi dedo índice tocó el teclado. La postura típica de un águila. Era ridículo pensar que podía usarla de forma rápida cuando solo he tocado un ordenador hace unos días. Fue en la medida en que 300 golpes parecían ser utilizado. He identificado todos los iconos en el escritorio. He adaptado a la computadora como el algodón absorbiendo agua. Era una necesidad indispensable para las personas que viven en los tiempos modernos, así que tenía que aprender, aunque fuera por la fuerza. Tengo que mirar en un café en línea de despiertos para recibir información sobre las redadas. Todo el mundo se había enterado de la existencia de los despiertos debido al anuncio de los Estados Unidos. Su fuerza y poderes sobrenaturales. Muchas personas se mostraron entusiastas y bombardearon los portales sobre ellos. Fue lo mismo con los despiertos. La mayoría tuvo conocimiento de la existencia del otro y el despierto comenzó a montar. He oído de Kim Jong-ho que había un café donde los despiertos podría suscribirse. El sitio de portal principal tenía artículos de despiertos. Con tan solo pulsar tres letras en el teclado vendría el despierto como un término de búsqueda asociado. Pero el café donde se reunieron los santos no era algo que se puede encontrar a través de una búsqueda. Saqué un pedazo de papel de la carpeta en mi escritorio. Una dirección de sitio web y de contraseña fue escrita sobre el papel blanco. Aquí las palabras en inglés en la hoja de papel se escriben en la barra de direcciones y apareció una pantalla en negro. Lo único que estuvo presente era el cuadro de inicio de sesión en el centro. Y de contraseña. He hecho clic en aquí el fondo ha cambiado en un mensaje de Randall Briggs y el NIM. Sinceramente la bienvenida. A continuación, se desarrolló un tablón de anuncios. VIP el status VIP se muestra en la esquina superior izquierda. Kim Jong-ho no me acaba de dar una identificación, pero también se aseguró de que estaba autorizado para ver todos los foros. Yo sabía sobre él en el momento. Por lo general, una persona se sentiría reacios a este tipo de favor, sino que era diferente. Mi estilo no era rechazar cualquier cosa que me han dado. Sin embargo, yo no lo iba a recibir de forma incondicional. Le di un núcleo a cambio. Era un core se obtiene a partir de una de las altas criaturas de clasificación al azar que aparecían. Los seres humanos colocaron un enorme valor en este núcleo. Fue la cristalización de maná puro. No importaba a los demonios y criaturas altas de clasificación, pero los que podrían absorber los núcleos para crecer más fuerte. Tenía la intención de desempeñar un papel activo en el mundo de los humanos, así que empacar la basura a cualquier maná antes de que las criaturas en el calabozo podrían llegar a ella. Es bueno que empaque el núcleo C, que me dio un núcleo con un enorme valor. En realidad, Kim Jong-ho había roto a sudar cuando le di el núcleo. Él tenía una cantidad considerable de dinero en su cuenta bancaria si tomaba en cuenta su coche. Se lava y se limpia un valor de al menos 5 millones de won. De hecho, Kim Jong-ho pensó que era deficiente. El nivel de los despiertos en este momento significaba que no podían matar a la criatura que se reduciría a este nivel de core. Era un elemento extremadamente raro. Gracias a eso, podría relajarme en esta casa. ¿Se venden en la subasta secreta en San Francisco? La curiosidad aumentó pero pronto se apagaba. El dinero era fácil de conseguir. Y la economía y la moneda se vendría abajo en aproximadamente 15 años. Incluso si pudiera detenerlo, no lo haría. Mucho mis ojos se volvieron hacia la pantalla de nuevo. La página principal se inundó con diversos mensajes. Una cantidad significativa de artículos en tiempo real provocó una nueva página después de solo un minuto. Había un buen número suscrito despiertos. Si quería ver un artículo específico, entonces tenía que encontrar otro forro. Primero busqué información básica. No había información básica, además de los nombres de cada despierto. Algunos estaban cerradas y cuando hice clic sobre ellos, una ventana pop-up declaró que era necesaria 100 puntos. Tenía 10 puntos. La información que yo necesitaba era fácilmente accesible, así que no necesito una gran cantidad de puntos. El título era Dungeon Entrada Mapa. Había una razón para que un Dungeon Master compró un mapa. La única persona que sabía mejor que yo era el Hadaji y la mazmorra. Empecé a leer los mensajes desde la parte inferior. Quiero saber cuánto se conocen los detalles. Estaba decepcionado con rapidez. No había ninguna información valiosa. Era una visión general de la despertado por los detalles de las criaturas, cómo obtener el núcleo y la información básica búsqueda. No necesitaba esa información. Sin embargo, los anuncios urgentes en la parte superior tenían algún valor. Aparición de la serpiente Eil. Tenga en cuenta que tienen un fuerte ataque de veneno que causa parálisis. Compruebe la lista adjunta para las fotos. Recientemente, el cuerpo de un despierto fue encontrado en la cisterna. Los resultados de las pruebas revelaron que era el resultado de un trabajo interno. Por favor, preste especial atención a los otros héroes enredadas. Una ola gigante ha comenzado en China. Por favor, haga clic en el enlace para más información. Una ola gigante que se refiere a los incidentes donde las criaturas surgieron de la mazmorra. Los anuncios oficiales advirtieron los despiertos de información peligrosa. Después de comprobar otras cosas de menor importancia, se hace clic en los foros para aquellos que buscan miembros de las bandas. La gente se puede encontrar aquí a veces me había preguntado. Siempre había un horario para que los seres humanos entraran en mi mazmorra. Resulta que pudieran encontrar un partido e incursión aquí cuando querían. Tengo que admitir que esta cosa llamada internet es útil. Era muy práctico. Con suerte que podía manejar todo lo que existía en este mundo. Realmente fue una civilización de las máquinas. El mundo recibió un desequilibrio extremo. Eran extrañamente ignorante pero lograron usar el maná para crear herramientas para ayudar a ellos. Había una pequeña publicación en el foro que examiné de cerca. Más del 35 de estadística de resistencia. Se requiere un héroe. Ya he coleccionado dos magos y arqueros. Los principiantes serán rechazados. Se toma la dirección bien. A excepción de unos pocos, todos los post tenía reclutamiento completado etiquetados en ellos. Hubo nuevos puestos de ingreso de menos de 10 minutos. Hay una enorme competencia. Había muchos requisitos exigentes con el reclutamiento. Los requisitos mínimos para una incursión siempre especifican ciertas habilidades y destrezas y casi todos ellos se negaron a los principiantes. Los principiantes que se refiere a las personas que no habían participado en una mazmorra en una banda una vez. En ese sentido, yo era también un principiante. Todavía tengo que enviar después de murmurar estas palabras, envío una nota pequeña. Como un águila al tocar en el teclado se utiliza para apelar a mí mismo. Tómame en cuenta. Soy fuerte. Kobolds y Goblins no son mi oponente. Una nota muy subjetiva y objetiva. Yo sabía que era fuerte. Eso por sí solo debería ser suficiente. En caso de que la otra persona no se dio cuenta que, escribí tres oraciones claras. Pero no importa cuánto tiempo esperé, no hubo respuesta. HRMM están llenos nuevos mensajes fue en constante aumento. También envié mensajes a las mismas. Lo siento. Buscar otra incursión. ¿Eres un rey? NT referencia a las publicidad engañosa como te ganaste la lotería o algo así. Hubo enviado 29 notas en una hora y solo se ha recibido tres respuestas. La reacción de los tres no era bueno. Por supuesto, yo era muy consciente de la causa. El tono no era algo que se llama la etiqueta en internet. No podían ver la cara del otro aquí innecesaria para establecer su identidad. Pero yo era alguien que ni siquiera sería amable con los duques y grandes duques. Yo estaba en el campo de batalla como un niño y aprendí maldiciones para decirle a mis oponentes. Esta era la lengua de un hombre fuerte. Y yo no quería. No cambiaría mi discurso, aunque me llamó la atención por un rayo. Mi personalidad fue hecha por la naturaleza y no había manera de cambiarla. ¿No se endureció después de 300 años? Un día yo podría ser capaz de adaptarme, pero en el tiempo no ahora. ¿Debo ir en una incursión con la voluntad del cielo? ¿No? Negué con la cabeza. No. No puedo renunciar. Soy Randall Brixiel. Y envié mensajes a todos los mensajes. Uno de ellos con el tiempo en la cueva. Además, quería ver una incursión de la parte inferior. Yo quería ver mi mazmorra desde la perspectiva de un principiante. Además, tenía un profundo deseo de encontrar talentos ocultos. El nombre de los héroes de mi vida anterior. Pero no fueron los únicos fuertes. Hubo aquellos con alto potencial que murieron en los primeros días. Yo estaba buscando gente como ellos. En este momento, un nuevo artículo fue publicado. Más del 33 por resistencia. El reclutamiento para un grupo de banda estará abierto durante 6 minutos. Tenga en cuenta. 8 personas se requieren para la incursión. He reclutado 6 héroes de modo que solo hay una posición dada. Envío una nota al igual que antes. Una respuesta llegó 3 minutos más tarde. Randall Brixiel. ¿Tiene experiencia en un ataque? Por supuesto, que tenía experiencia con un calabozo. Mucha experiencia. Pero nunca he estado en un grupo. Después de presionar el teclado con una sensación agridulce. Esta es mi primera vez para una incursión. Bueno, ¿cuál es tu ocupación es usted? Contemplé por un momento antes de responder más o menos. Combate cuerpo a cuerpo. Entiendo. En estos días no hay muchos principiantes. He enviar una nota por lo que siento que debería ayudarte. Al ir en una incursión mañana a la hora del almuerzo, toma la salida 3 en la estación suyo y derecho a Street Café. Entendido. Deje su número. Por favor, mande un texto o llame cuando llegue. Yo fácilmente acepte su oferta. Suspiré y apoyé mi cuerpo contra la silla. Me sentiría más a gusto luchando contra criaturas avanzadas. El envío de una simple nota era casi como una guerra. En cualquier caso, se terminó mi contratación. Me gustaría luchar contra las criaturas de una manera fresca y por otro lado se puede conseguir una buena impresión de mí. Tac, tac. El sonido venía del reloj de la pared. Kim Jong-woo había pasado 4-5 millones de won en una villa de lujo en Cheongdangdon para mí. Todos los muebles y electrodomésticos que ya estaban en su lugar. 114 Pion, unidad de medida la cual desconozco. V, 5 habitaciones y 3 baños. Era diferente de un castillo, pero todo lo que necesitaba era abastecido. Miré hacia el techo. Todo era diferente ahora. Echaba de menos la compañía de Yi, pero su cuerpo espiritual no podía escapar de la matmorra. Por supuesto, siempre podía invocarme a mí mismo de nuevo a la matmorra. Sin embargo, si hiciera eso, entonces no me adaptaría de manera fácil. Podría volver después de que me he adaptado. De todos modos, estaba claro que me gustaría adaptarme rápidamente. La diferencia ayudaría con el tiempo. Cerré los ojos. Esta noche sería excepcionalmente larga. Capítulo 12. Yo llevaba un traje negro, corbata y gel en mi cabello hacia atrás. Era el estilo de pelo tradicional. Se hace referencia a una pomada. El traje y la pomada fue la combinación perfecta. Los seres humanos tenían el sentido de la necesidad de un aspecto presentable. Conduje mi coche a un apacamiento subterráneo cerca del lugar de la cita. Conduje el coche con una gran cantidad de conocimientos. Por supuesto, no tenía una licencia de conducir. Yo solo había salido de la Dungeon hace poco y durante tres días apenas aprendí a conducir. Mi campo de concentración y mi memoria eran superiores al de los seres humanos. Una vez que me acostumbré a conducir el coche, no era tan difícil. Después de conducir durante 20 minutos, llegué a la estación Suyu. Una vez que tomé la salida 3, llegué a las dos plantas del Buay Café, donde tendría lugar la cita. No había lugar para aparcar, así que me dirigí a un paraparcar cercano de pago. Me llamó mucho la atención el momento en que entré en la cafetería. ¿Es una celebridad? Mira. Realmente es genial. Yo, naturalmente, oí la conversación. Mi apariencia limpia también dibujó una buena impresión de los seres humanos. Mi juicio no estaba equivocado. Mi apariencia no era deficiente. He experimentado cosas similares varias veces en el mundo de los demonios. Solo pensaba cada vez más fuerte, pero parecía que el mundo de los demonios tenía normas similares en cuanto a la belleza. En efecto. Al ser un hombre guapo en el mundo de los demonios que no era inútil. Podría vivir cómodamente si llamó la atención de un fuerte demonio femenino. Sin embargo, eso sería finalmente acabar en el fondo. Una vez abandonado, nunca se volvería a saber de mí. Hasta el último de ellos fue lamentable. Por el contrario, una mujer hermosa era el arma más fuerte en sí. Algunos nobles valoraban las hermosas mujeres en su harén. Si ellos se enfermaron luego se le daría una compensación. Todo esto era ajeno a mí era simplemente un pensamiento sociosos. Saqué mi teléfono y llamé a el número. Había unos cuantos timbres antes de que la otra persona cogió el teléfono. Hola. Una voz masculina. Le pregunté con cuidado. ¿Dónde están? ¿Quién? Soy Randolph. Ahora mismo estoy en el primer piso de la cafetería. Ah, Randolph Nym. Llega a la segunda planta. Inmediatamente subí por las escaleras. Un hombre estaba agitando su mano en la segunda planta. Había unas pocas personas que se reunieron alrededor de su mesa. Siete de ellos. Parecía como si yo fuera el último. El hombre extendió su mano para un apretón de manos y dijo. Encantada de conocerte. Soy el líder, Yoony Uxho. NTPP para los amigos. V solía usar ojo de la mente para comprobar la ventana de estado de Yoony Uxho. Nombre. Yoony Uxho, PP, Ocupación héroe, Guardián, Título ninguno, Estadísticas, Fuerza 31, Inteligencia, 25, Agilidad 28, Aguante 33, Poder Mágico 27, Potencial, 144, 231, Singularidad. Ninguno habilidad. Choque, N, Pista, N, NT nombrado PP por mí. V no había ningún potencial específico. Habilidades de rastreo eran un poco inusuales, pero no fue un gran problema cuando se considera la naturaleza de la Guardián. Le di la mano y respondí. Randall Brixielo. Este quizás eres un retornado. Mi piel era demasiado brillante en comparación con los surcoreanos. Era natural pensar que yo era un retornado. También fue de terminar las filas. NT se refiere a que lo dijo en los foros. V está bien de alguna manera ese tono como sea, tú eres muy guapo. Es por eso caras de las mujeres están volviéndose rojas. Yoony Uxho astutamente dijo mientras se giraba la cabeza. Había tres mujeres en el grupo. Yo volví a mirar hacia ellos, evitando sus ojos. Encantado de conocerte vamos vamos. Simplemente siéntate. Me senté en el asiento vacío. La atmósfera alrededor de los miembros varones era un poco incómodo. Estaban vestidos con ropa diferente, mientras que yo era la única que llevaba un traje. ¿No hay problema para entrar en la mazmorra que lleva un traje? Uno de los miembros masculinos de la tripulación terminó diciendo. Sus ojos estaban mirando a mí como si yo fuera el enemigo. No, había celos en esa mirada. Podría entender la situación inmediatamente. Solo estaban mirando a los miembros femeninos de la tripulación. Las mujeres bonitas usaban maquillaje. No era mucho, pero eran bellezas dignas. Estos celos no valía la pena tratar. El aire se volvió tenso antes de Capitán Yoonyou rió y dijo. Jaja. No sé nosotros también vamos a cambiarnos de ropa. Todas las mujeres aquí llevan faldas. Ven, vamos a presentarnos a nosotros mismos. Soy el líder, Yoonyou solo. Como saben desde el foro, mi ocupación es una guardián. Usted no tiene que preocuparse de conseguir ser fijado por un monstruo mientras usted esté cerca de mí. Encantada de conocerte Yoonyou giró la cabeza para mirar a otro miembro. El hombre sentado en el lado derecho que había estado sonriendo desde el principio y luego habló. Soy Kim In-Pil. Mi trabajo se ocupa de la magia de comandos. Puedo controlar el cuerpo de kobolds o duendes. Guau, ¿también hay trabajos como este? Todos miraron a Kim In-Pil con sorpresa. No vi nada acerca de un mago de comandos en la página web de despiertos. Es debido a mi trabajo del día antes que me convirtiera en aventurero. Era un trabajo en una funeraria. Una funeraria estaba a cargo de las funerarias. En algunos casos, su trabajo podría causar condiciones especiales al despertar. Sin embargo, un mago de comandos fue sin duda una ocupación poco frecuente. La magia de comandos podría controlar cadáveres. Estaba interesado en él de forma remota. Inmediatamente yo registré ventana de estado de Kim In-Pil. Nombre. Kim In-Pil. Ocupación héroe. Comando mago. Título persona que se ocupa de cadáveres. Exene. Magic power más 2. Estadísticas. Fuerza 16. Inteligencia 14. Agilidad 13. Aguante 14. Poder mágico 45. 2. Potencial. 121. 275. Singularidad. Ninguno habilidad. Body control. N. Capacidades desiguales. Sus capacidades físicas e inteligencia fue lo peor, pero la magia era muy alta. Que tiene una alta potencia de la magia no siempre era bueno. Todas las peleas requieren resistencia. Ellos se derrumbarían después de utilizar uno o dos de sus hechizos más fuertes. Por lo que era mejor tenerlo incluso en lugar de una estadística demasiado alto. Yo estaba un poco familiarizado con los magos de mando. Había visto profesiones específicas como chamanes o animales guardianes. Pero esta fue la primera vez que vi un mago de comandos que se ocupa de cadáveres. Estaba cerca de la capacidad de un demonio. De hecho, había muchas criaturas y demonios con esa capacidad. Por supuesto, la habilidad era bastante pobre. A lo sumo, solo unos kobolds y goblins se podían mover. Título solo había una cosa que alabar. Título. La calificación fue baja, pero yo sabía lo difícil que era conseguir un título. La calificación de excepcionales de adjunta al título normal era el único que podía alabar. Eso es genial. Los ojos de las mujeres brillaban. Su ocupación como un enterrador le llevó a convertirse en un mago de comandos. Gente soñaba con hacer una gran fortuna en las mazmorras. Por lo que no estaría de más que seguir a una persona fuerte. Ja. No es gran cosa Kim In Pil rió. La acumulación de tamaño insuficiente y la risa lo hacían parecer como un enano. La mujer sentada junto al despierto que causó un alboroto luego se presentó. Le Eire. Soy un mago que utiliza habilidades de agua. Encantada de conocerte Kim Suwan. Un placer. Vamos a trabajar duro. Parque un taekun ladrón la breve autopresentación significaba que era finalmente mi turno. Abrí la boca y todos los ojos se volvieron hacia mí. Randall Brixiel. Tengo una ocupación de combate cuerpo a cuerpo. Fue un tiempo increíblemente corto autopresentación. Y yo ni siquiera divulgar mi ocupación. Pero no importaba. Otras personas también eran reacios a revelar su información. Todos ellos pueden entenderlo. Combate cuerpo a cuerpo. Ocupaciones deben tener una alta fuerza o resistencia. ¿Tiene más de 30 puntos en las dos estadísticas? Preguntó Johan Yuxo. Necesitaba información fiable para la incursión. Le respondí positivamente. Ambos tienen más de 30 puntos o... Esto es tranquilizador. Johan So-Yu dijo al resto de los 7 miembros. Una vez más. Soy el líder, Johan Yuxo. El calabozo está programada para comenzar esta tarde por lo que habrá una rueda de información antes de eso. Randall Brixiel. ¿Un taekning son tanto para principiantes? Ja, ¿principiantes? ¿Ambos? Incluso si se trata de una incursión de 12 personas, ¿no es un poco peligroso? Usted no tiene que preocuparse. Sacaré el agro. Esto no es una broma. Estoy bastante que estoy seguro de que puedo manejar cualquier criaturas en Corea del Sur. Soy alguien experimentado. N-te agro es atraer la atención de una criatura. Uwe me pareció raro que él viniera con un traje. Supongo que voy a creer en Capitán Nim. Kim Su-Han, observó con una mirada burlona y se rió. Empezó en una posición elevada por lo que estaba llena de arrogancia. Johan So-Yu empezó a sudar. También sabía la razón por Kim Su-Han estaba actuando de esta manera. Era triste, pero un hombre todavía tenía una naturaleza como la de un animal. Las condiciones externas eran excelentes pero todavía tenían un complejo de inferioridad. Yo suspiré por dentro. Si las cosas continuaron entonces podrían traer malas consecuencias. La sesión informativa se prolongó durante 30 minutos y el ambiente pareció relajarse. Todo el mundo. ¿Vamos a comer? Conozco a un buen restaurante cerca de aquí. La sesión informativa puede continuar allí. Yo pagaré a... Capitán Nim es increíble. En particular, los miembros femeninos aplaudieron calurosamente. Ahora era el momento para el almuerzo. También tenían hambre. La sesión informativa era aburrida por lo que prefiero comer. Johan So-Yu tenía una gran sonrisa mientras hablaba. ¿Quién trajo un coche? Mi coche es un poco sucio y solo puede contener una sola persona. Los hombres levantaron la mano. Las cuatro. Había suficientes coches. Entonces vamos a utilizar nuestros vehículos para llevarlas. Se despidieron brevemente. Me encogí de hombros como todos los hombres parecían confiados. Se fueron a comprobar sutilmente entre sí. Fue el comienzo de un enfrentamiento invisible. Las mujeres pensaban que esto era divertido mientras seguían por detrás y hablaban entre sí. Caminé lentamente durante la comprobación de sus ventanas de estado. Esto no es nada me decepcioné cuando registré las ventanas de sus estado. Hoy parecía un día normal. No había nadie con potencial. Pero los necesitaba para mezclarme e interactuar con ellos por un tiempo. Con el tiempo iba a terminar en un conflicto con ellos. Me gustaría explorar a través de todos los pisos con ellos desde abajo hacia arriba. Eventualmente encontrar todo lo que necesito para mi calabozo. Ahora tenía que aprender más acerca de los héroes humanos. En ese sentido, la voluntad del cielo era inútil. Ellos se vieron afectados por Kim Jong-wo y estaban nerviosos a mi alrededor. Las redadas ya tendrían un marco sesgada. Estaba cansado de ese tipo de incursiones de mi vida anterior. Me detuve por un momento. Un coche se había detenido de repente delante de mí. Un coche deportivo de techo abierto. La apariencia elegante lo hacía parecer bastante caro. El hombre en el asiento del conductor tenía una cara familiar. Fue uno de los hombres que vi en la cafetería. Su nombre era Kim Su-wan. El hombre que arruinó la atmósfera. ¿Te sorprendiste? El hombre se rió, mostrando sus dientes. Yo iré primero. Ven después. O que está bien si usted no quiere venir en absoluto. El hombre dio un paso en su acelerador. Buuun. El motor hace un ruido fuerte como el coche deportivo azul salió a toda velocidad. HMM. Tuve que tomar unos momentos para interpretar el significado de sus palabras. Vanidad. Está orgulloso del coche. En resumen, se encontró solo para mostrar su coche. Yo no sabía los detalles del coche. Pero sabía qué coche conducía. Los demonios también presumen de buenos paseos. Nuestra forma de pensar es bastante similar en ese sentido. Uno de los doce duques podría montar un dragón. El dragón fue montado en el campo de batalla. El aliento que brota de dragón podría fundir cientos de demonios. Si tal cosa apareció entonces mi poder se consolidó inmediatamente. Había sido muy envidioso. Me encogí de hombros y luego me traslade a la zona de apacamiento pago. Capítulo 13. ¡Wa! El coche de Iron Man. Hubo gritos como llegó King Swans coche. Un Audi R8 V10+. El coche que el personaje principal, Iron Man barra Tony Stark conducía. Cero a cien en 3,6 segundos, 550 caballos de fuerza. El coche deportivo que todos los hombres soñaban. La expresión de King Swans se llenó de confianza. Otros vehículos han llegado, pero ninguno de ellos podían compararse con el coche del hombre de hierro. Creo que mi coche es bueno, pero no hay comparación yohanso yuk rio. Parecía lleno de envidia al mirar a King Swans. ¡Ja ja! No es malo King Swans respondió con descaro. La tendencia creciente significó que los núcleos siguen siendo caro. Un núcleo más pequeño que el de Domenique era casi un millón de won. NT un millón de won son 840 dólares. Hubo gracias al anuncio de los Estados Unidos, los precios del mercado negro eran mucho más caros. Dependiendo del precio de venta, que podrían recibir 10 o 20 veces más por ello. Ahora el mercado se mantuvo estable. Pero el coche del hombre de hierro valía más de 200 millones de dólares. Antes del anuncio, habría necesitado vender más de 200 núcleos antes de comprar el coche. Por lo general, una incursión tenía 8 o 12 personas. Si cada uno de ellos tomó una porción de él entonces la cantidad disminuiría. King Swans no había descansado hasta que fue capaz de comprar el coche del hombre del hierro. Un héroe que tenía experiencia en las mazmorras. Así que no podían evitar sentir envidia. ¡Onk! El coche es muy bueno. Una de las hembras del grupo se acercó y lo admiró. ¡Ja ja! Gracias King Swans rió de forma excéntrica su habilidad es muy buena. He estado en unas cuantas incursiones. Deberíamos ir juntos a veces. ¿Los dos podríamos cazar en la dungeón? Te voy a enseñar los métodos para deshacerse de las criaturas estoy celosa. Solo puedo ir a una mazmora una vez por semana. La mujer suspiró. De hecho, no podían entrar en las mazmorras demasiado. Los que están en necesidad de dinero habría ciegamente saltar. Los que entró en la batalla podría obtener los núcleos y obtener gran cantidad de dinero. Pero pasando unos incursiones haría que se den cuenta de la realidad. ¡Ah! El mundo realmente no fue fácil. Cualquier movimiento en falso te podía matar. Gremios existían pero rigurosamente examinaban a las personas. Los despiertos con capacidades significantes se convirtieron en objeto de envidia. Los pocos afortunados que vivir bien podrían lograr un poco de seguridad. Una vez que se aseguró la seguridad, la mazmorra se convertiría en un trabajo de alto ingreso. Kim Su-hwan capturó la atención de las mujeres. Era natural que las mujeres se sienten atraídos por los hombres fuertes. Pero las miradas pronto fueron desviadas. ¿Eh? ¿Es alguien que realmente se mueve que en Corea? Johan So-yuk era muy feliz. Un superdeportivo se acercaba frente a él. ¿Qué es ese coche? La mujer interesada en el coche de Kim Su-hwan preguntó Johan Yook Solo. El Bugatti Veyron. Es famoso por ser uno de los coches más rápidos del mundo. Pero el precio es un monstruosidad. Wii U. Johan So-yuk silbido de envidia. Un modelo de 2015. Ni siquiera estaba a la venta en Corea del Sur todavía. Johan So-yuk era un fanático del coche, así que sabía todo sobre él. El coche más rápido del mundo. Sin embargo, el Bugatti Veyron tenía un extra cero adjunta en comparación con el precio del coche hombre de hierro. El coche de Kim Su-hwan se podía comprar diez veces antes de alcanzar el precio de ese coche. El Bugatti Veyron se detuvo cerca de ellos. Hubo un signo de interrogación en la cabeza de cada uno como se abrió la puerta. Tragaron saliva. Sus caras cambiaron todas. Los cuerpos temblaban débilmente con admiración. Solo Kim Su-hwan, tenía una expresión como si estuviera masticando mierda. Lo siento llegó un poco tarde el que parecía era el retornado Randall Brixiel. Sonreí y toqué en el hombro de Kim Su-hwan dos veces. Eso por sí solo poner fin a todas las comunicaciones. Yo estaba hablando con Kim Su-hwan. Yo no me lo creía. La expresión de Kim Su-hwan se arrugó aún más. ¿Dónde lo pediste prestado? ¿Lo recibí como un regalo el Bugatti Veyron como un regalo? Todo el mundo lo miraba con ojos incrédulos. Incluso si hubiera atacado mazmorras durante ocho meses, era imposible regalarle el Bugatti Veyron. En otras palabras, él era bastante rico. Estaban confundidos acerca de por qué una persona rica daría vuelta a las mazmorras. Pero no había ninguna otra explicación. Todo el mundo se sintió abrumado por la vista y no preguntó nada. Y después de un tiempo. La bella mujer admirando el coche, el mago del agua leí y entró en mi coche. Los hombres que estaban en secreto mirándola veían como un pescador que había perdido una gran captura. Después de comer el almuerzo, terminó la sesión informativa. La mayoría de las criaturas que aparecerían eran serpientes eil, goblins, kobolds y las ratas de carne. Después de recibir un par de consejos sobre cosas a tener en cuenta, llegaron a la entrada de Bukan Montaña. Johan So-Yuk explicó cosas como el grupo se dirigió a lo largo del camino. Como se puede ver, esa es la entrada de la mazmorra. Es increíblemente alta. Imagine una ola gigante donde miles de criaturas se precipitan hacia afuera de la entrada. ¿No es terrible? Una ola gigante causó considerables daños cada vez que se haya producido. La ola monstruo había matado a cientos de personas en el Medio Oriente, China y Filipinas. No había ninguna ley que establece que una ola gigante no ocurriría en Corea del Sur. Si ellos se encuentran cerca de la entrada cuando una ola gigante se produjo entonces era 100% seguro de que morirían. Todo el que entró en el calabozo tomó ese riesgo. ¿Pero hay soldados cerca del lado de la ciudad por lo que será más seguro los soldados no nos detendrán para entrada? Pidió Parque Untaek. Fue la primera vez que una pregunta válida había sido preguntado por la mazmorra. Johan So-Yuk rió con amargura. Por supuesto que van a fingir que no nos ven, eh? Parque Untaek sonó desconcertado. El despierto puede obtener los núcleos dentro de la mazmorra. Es la próxima generación de la energía que el gobierno está dispuesto a permitir que las personas mueran para obtenerlo. Tal vez un coche que funciona con un procesador de núcleos se desarrolle en un futuro próximo. El núcleo será el suministro eléctrico. Incluso revolucionará la medicina. Espolvoreado un núcleo hecho polvo sobre la herida hace que se cura enseguida. Incluso tener un poco de empolvo de núcleo en una bebida causaría una recuperación lenta. Incluso podría afectar el cáncer y enfermedades terminales. Esto era debido a las propiedades del maná. Mana era esencial. La forma original sería infinitamente ayudar a la salud. El núcleo era una colección de maná. Hubo un alboroto en la comunidad médica. La ocupación de un médico podría desaparecer pronto. Especialmente como núcleos fueron comprados a granel para los experimentos. La oferta estaba limitada por lo que la demanda de núcleos no disminuyó. En efecto parque un taeka sintió como él la entendía. Yohon Soyou quien estaba a la cabeza de repente se detuvo. De todas formas. ¿Se puede ver el edificio enfrente de la mazmorra? Es una tienda de aventureros establecida por el gremio de Mitril. Armas y armaduras que se detienen los ataques básicos de los monstruos se pueden encontrar allí. Un edificio de dos plantas se había construido. Fue a 500 m de la mazmorra. Si se ha producido una ola verdadero monstruo, entonces sería el primer lugar en recibir el golpe. El negocio era muy grande y contenía una gran cantidad de mercancía. Yohon Soyou subió a la armadura y las armas que se muestra en la tienda. Lo pensé un poco antes de alquilar una espada de hierro. Fue una muy buena arma. Lo puse en el mostrador donde un hombre con gafas dijo. ¿Esta es tu primera vez? Es mi primera vez este es cargada por hora. Se recibirá un depósito de 300.000 won ganados. Yo, obediente, saqué el dinero de mi cartera. ¿Se puede probar su identidad? Aquí le mostré la identificación. Se dio la espada después de verificar la misma. El vendedor fue más difícil de lo que pensaba. Después de alquilar las cosas necesarias, las ocho personas que estaban en la entrada del edificio. Yohon Soyou me miraba desde abajo hacia arriba. ¿Randal Gnim? ¿Va a estar bien que se ensucie con la sangre? Solo alquilé una espada. Todavía llevaba puesto el traje. Las mujeres que llevan faldas ya habían cambiado en trajes cómodos. Rellenó la ropa delgadas con chalecos antibalas. Pero negué con la cabeza. No pasaría mucho tiempo en el calabozo por lo que era problemático para cambiar. Le respondí con sequedad. Estoy bien U, solo por esta vez Yohon Soyou no le importaba. Esto era a menudo el caso con los principiantes. Ellos cambiarían de idea después de experimentar la mazmorra. Yohon Soyou repartió ilumina del tamaño de un puño a todos los miembros de la tripulación. Esto se iluminará durante 48 horas sin cobrar. Tenga cuidado de no perderlo, ya que es precioso en el interior del calabozo oscuro. Entonces vamos la entrada a la mazmorra era a 500 m de distancia del edificio. Estaba lo suficientemente cerca para ser vistos a simple vista. Yohon Soyou habló como a las 8 personas llegaron a la entrada. ¿Recuerda sus posiciones de combate? Voy a tomar agro. Los estrechos de combate profesiones enfrente cada uno de ellos se les dio una posición debido a su actividad profesional y habilidades. Fue más optimizado en comparación con caminar por el azar. Pronto todo el grupo de banda entró en el calabozo. A partir de ahora, no se relajen. No sabemos dónde podrían venir. Hoy no vamos a entrar en profundidad y limitaremos a pasear cerca de aquí. Todo el mundo estaba nervioso mientras miraba a su alrededor. Eran un grupo que acababa de ser construido a toda prisa en la actualidad. Se necesitaba tiempo para practicar. Sería difícil entrar profundamente para luchar contra las criaturas. La luz cuadrada brillaba como una lámpara en lugar de velas. Era lo suficientemente brillante para que éstas comprueben los alrededores. Pero no podría ser demasiado brillante debido a que las criaturas eran propensos a reunirse. Los principiantes deben permanecer juntos y un parque un tae dijo mientras caminaba a mi lado. Asentí con la cabeza ligeramente en respuesta. El joven tenía un aspecto tímido como sus ojos parecían miedo. ¿Yun, no tienes miedo? No tengo miedo un lo que realmente se parece a él. Tengo miedo a morir. Hoy que los kobolds son feos y aterradores. Son solo kobolds en una estructura piramidal, los kobolds eran esclavos en la parte inferior. Eran una media de poco, pero no oponentes muy difíciles. Parque un taek vez en cuando me habló mientras caminábamos. Tener una conversación amistosa con su yun era un método para él para aliviar su ansiedad. Parque un taek no prestó atención a mis respuestas cortas. Espere Yohon y Uxho se detuvo bruscamente. Se llevó la oreja cerca del suelo y escuchó. Parecía que escuchó un sonido que viene. Yohon y Uxho se levantó después de diez segundos. Dos criaturas. Por favor, espere hasta que vaya por delante y llame su atención. Los duendes y kobolds eran obstinadas sobre la orientación de los bien por primera vez. Así que la primera vez que encontrarán a los principiantes les mostrarían su agresividad. Yohon y Uxho desapareció brevemente. Las personas que permanecieron tragaron su saliva y miraron hacia adelante. No importa lo bueno que eran los héroes, que solo tenían una vida. Un error podría costarles sus vidas, por lo que tenían que tener cuidado. Aproximadamente treinta segundos más tarde, el sonido de alguien corriendo podría ser oído. Hubo varios sonidos. Yohon y Uxho oí dos duendes. Prepárense para pelear. Capítulo 14. Desesperación. Los guerreros, incluido yo mismo, dieron un paso adelante. El guerrero Kim Suan. Por detrás, los arqueros y magos estaban listos para pelear. Park Keun Taek sosteniendo una daga era un ladrón y cubría el hueco entre la corta distancia y los ataques de largo alcance. Park Keun Taek no era nuevo en la exploración de las mazmorras, por lo que pasó su lengua por los labios secos mientras que agarra firmemente su daga. El mago nigromante Kim Impil estaba escondido en la parte trasera. No había cadáveres por lo único que podía hacer era estar alegre. Kiahak. Los duendes eran adultos de un M de tamaño y ejercían garras y dientes amenazantes. El poder de su fuerte mandíbula significaba que la carne podría ser arrancada. Un error sería la muerte instantánea. Contemplé las criaturas mientras sostiene la espada. Pronto llegaron los dos duendes. Esfera de agua. Al mismo tiempo, la maga Leie cantó un hechizo. Una esfera de agua derivó rápidamente de su mano. Fue seguido por las flechas. Kiik. Uno de ellos fue alcanzado. Pero no murió. El duende sangrado se convirtió en frenética y se precipitó hacia adelante. El guardián Johan So-Yuk levantó su escudo y se paró frente a Kim Su-Wan. Levante la espada y ataque moderadamente. Tengo que fingir. No hay sentido en venir aquí y no participar. Par. Mientras tanto, Par Keun Taeka puñaló a un duende y tomó su vida. Había uno solo ahora. Estaba rodeado y era fácil de manejar. La primera caza se ha realizado correctamente. ¿Cómo estuvo? ¿Puedes hacerlo? Johan So-Yuk preguntó mientras varía el sudor en su frente. Usted maneja muy bien el agro. He participado en unas pocas incursiones por lo que es realmente notable. Kim Su-Wan dijo mientras le daba un pulgar hacia arriba. El agro no había cambiado durante la caza. Johan So-Yuk volvió rápidamente la cabeza. Este nivel de mantenimiento de agro no fue suficiente para ser llamado un genio. Johan So-Yuk So-O se puso al lado del cadáver de un duende y lo abrió con una espada. El corazón era del tamaño de un pequeño guijarro. Núcleo. El tamaño es aceptable. Vamos a recogerlo. Fue un buen comienzo. El núcleo del otro duende era más grande que el promedio. Johan So-Yuk recuperó los dos núcleos con alegría antes de que aplaudiera con sus manos como si recordó algo importante. Ah, eso es correcto. ¿Son principiantes de acuerdo? Está bien bien parqué un taetartamudeo. La raga se movió y dio unos golpes directos. Pero no fue suficiente para ser llamado un buen rendimiento. Esta fue su primera cacería por lo que quería impresionar al grupo. Yo solo me encogí de hombros en lugar de responder. Se sentía extraña atacar mi calabozo, pero no estaba mal. Este nivel de la caza fue suficiente para darme a conocer los principios generales. Todavía hay un buen número de principiantes. El grupo va a morir si se encuentran con el oponente equivocado. Las personas con alto potencial podrían morir cuando aún eran principiantes en el calabozo. Pero yo negué con la cabeza hacia el interior. No puedo bajar la dificultad de la mazmorra más esta sección se quedará solo. Si un ser humano con un alto potencial muerde de un duende o kobold entonces no valen la pena. Ya era bastante baja. Si me lo bajé más luego se convertiría en la pulpa. No, era difícil encontrar criaturas inferiores a los duendes y kobolds. De esta manera, he participado en la incursión por lo que tenía que mirarlo desde la perspectiva de los miembros del equipo. Los guerreros débiles que lo hicieron a través de una crisis serían útiles. Además, me recordó a cuando yo estaba luchando en el campo de batalla. Si no lo hicieran un esfuerzo entonces morirían bajo la presión. Me sentí así. Uiyu. Se va sin problemas. Yohon So-Yuk sonrió amablemente después de derrotar a un par de criaturas. Habían pasado dos horas desde su entrada en la mazmorra y que ya habían recogido trece núcleos. Cada persona estaba presente y ya había ganado más de un millón de won. Hubo sonrisas en todas las caras de los miembros. Los duendes muertos se movían lentamente tras el partido como zombies. Esta fue la magia mando de Kim In-Pil. La forma en que se están moviéndolos miré con curiosidad. En ese momento, dijo Yohon Yuk So-Yuk. Espera un momento. Habíamos estado marchando durante dos horas. Ya era hora de un descanso. Pero no había lugar para relajarse. Ellos necesitaban un lugar donde pudieran observar las criaturas que se acercan. Pero era difícil de encontrar esos lugares. Solo héroes experimentados sabrían esos lugares. Y había gente con mucha experiencia en este grupo. El capitán Yohon So-Yuk vio una ubicación. Podrían relajarse aquí en paz. El grupo se sentó alrededor y se tomó un descanso. ¿No hemos ido demasiado profundo? Una de las mujeres mira al capitán y le pregunta. Yohon So-Yuk negó con la cabeza. ¿Cree que hemos caminado demasiado lejos? De hecho, no fue tanto. Si caminamos por 30 minutos y luego podremos salir. ¿De verdad? Hemos estado dando vueltas alrededor. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Este. La mujer sonrió torpemente. No se preocupe. Mira esto. Yohon So-Yuk abrió una bolsa de piel y sus ojos brillaban mientras miraba a los núcleos. Trece. U. El tamaño de cada uno significa que todos nosotros podemos conseguir por lo menos 20, NT 24 millones de won. ¿No debería Capitán Ning recibir más? El núcleo en forma de octahedro se vendería por 1,5 veces más que los otros. El Capitán era el responsable de la recibir de la mayor parte del agro. Por otra parte, él estaba a cargo de todos los preparativos. Todo el mundo reconoce que fue expuesto a más riesgos. Tengo suficiente oh Dios mío. Las mujeres estaban todos emocionadas. La caza de dos horas y la recepción de 24. Esto rara vez se le ha pasado. La suerte estaba también una habilidad. Hay que continuar por un poco más. Nuestra respiración está estable. ¿Podemos cazar hasta 5 criaturas sin ninguna dificultad? Yohon So-Yuk hizo una sugerencia. Fue una pérdida parar aquí. Ya habían obtenido esto más o menos solo en el primer día. El sufrimiento durante unas horas podría ganar lo suficiente para un mes. Era peligroso, pero estaban temblando de emoción ante la idea de dinero. Era necesario invertir tiempo. Bueno vámonos todos expresaron su aprobación. También tenía ninguna razón para rechazar. Asentí con la cabeza y el grupo había descansado durante 10 minutos más antes de comenzar a moverse. Han sido 4 horas desde que entraron en la mazmorra. Un número significativo de las criaturas había sido eliminado en esta incursión. ¿Vamos a volver ahora? No quiero ir más que esto. Kim Su-Hwan dijo con inquietud. Definitivamente había una sensación de que habían entrado demasiado profundamente. Además, todo el mundo estaba agotado. También tenían que deshacerse de cualquier criaturas descubiertas en el camino de vuelta. Yohon Yuk-Sho no se negó. En su lugar, tenía una condición. Entonces voy a ir hacia adelante y voy a registrar por última vez. ¿Qué les parece? Bueno, está bien si es la última vez vamos a esperar por usted. A traerlos de manera adecuada. Yohon So-Yuk asintió con una sonrisa tolerante mientras mantiene su escudo. El grupo esperó a Yohon So-Yuk al igual que las veces anteriores. Sin embargo, pasó el tiempo y Yohon So-Yuk no regresó. Hace cinco minutos. Todavía no había noticias. Diez minutos pasaron y todos ellos se llenaron de ansiedad. ¿Por qué no ha vuelto todavía? ¿Qué crees que pasó? Las hembras fueron los primeros en reaccionar con ansiedad. Kim Su-Hwan suspiró. Voy a esperar otros diez minutos. Si no vuelve vamos a continuación, vamos a volver por nuestra cuenta. Ah, vamos a abandonar el Capitán Nim. Kim Impil que había estado escuchando en silencio habló de repente. El mago de comandos que siempre había estado en la parte posterior de repente llegó a la parte delantera. Capitán Nim. Diez minutos han pasado, pero por favor esperar otros diez minutos. No fue publicado en el sitio web. A veces, un cazador no volverá durante al menos quince minutos. Un cazador tiene que esperar excitan las criaturas sin ser asesinados. Era posible excitar las criaturas, pero el olor de la sangre podría atraer aún más. Era mejor evitar este tipo de lugares. ¿Cómo puede una persona ser tan cruel? Cállate o todos vamos morir. Kim Su-Hwan, era un veterano. Había pasado por esta experiencia un par de veces. Era inútil si terminaron muriendo también. El tiempo pasó rápidamente. Todos contuvieron el aliento mientras esperaban Johan So-Yu para volver. Y diez minutos. Vámonos solo un poco más. Espere un poco más. Por favor Kim Impil intentó pero la opinión pública ya estaba en contra de Kim Su-Hwan. Negó con frialdad y se movió. He esperado mucho ya diez minutos. No, cinco minutos más. ¿De verdad él ya debe estar muerto? Kim Impil se inclinó profundamente. Esta es una petición. Ha sido mi amigo durante diez años. Mis padres murieron cuando yo era joven y él es el único que se quedó conmigo. No puedo abandonarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas. ¿No podemos esperar cinco minutos más? Este asunto es lamentable. Hi-Yes-Yu. Entiendo. Cinco minutos más. Después de eso, vamos a ir sin ningún remordimiento. ¿Lo entiendes? Kim Su-Hwan ya se había convertido en el líder del grupo. Él era el más experimentado aquí. Los otros miembros del grupo siguieron obedientemente opinión de Kim Su-Hwan. Gracias. Muchas gracias Kim Impil inclinó la cabeza varias veces. Los miembros del grupo estaban cansados mientras esperaban que Johnny Uxho volviera. Una persona no puede mantener constantemente en un estado tenso. Siendo tenso consume más energía de la necesaria. Se convirtieron agotado física y mentalmente. La situación era como ahora. Habían estado en un estado tenso durante cuatro horas y veinte minutos. Ahora era difícil para ellos, incluso blandir una espada o disparar flechas. Cuando cinco minutos pasaron de nuevo. Algo está por venir Kim Su-Hwan, fue el primero en darse cuenta de la anomalía. Se inclinó hacia delante en la dirección del sonido venía. Entonces su expresión cambió. Se arrugó. Loco. Dio un paso atrás y maldijo. Todo el mundo se sorprendió pero pronto podría ver por qué. Kuruk. Kidirik. Johan So-Yuk venía. Fue seguido por numerosas criaturas. Correr. ¿Dónde? Los únicos que sabían la geografía de este lugar era Johan Yuk So y Kim Su-Hwan. Pero Johan So-Yuk estaba siendo perseguido mientras que Kim Su-Hwan se encontraba en un estado en blanco. Entonces Kim In-Pil corrió hacia Johan Yuk So. Junto con los cadáveres de los animales muertos durante la incursión. ¿Qué hacer? La velocidad de las criaturas no era inusual. Fue simplemente imposible escapar cuando estaban completamente agotadas. Kim Su-Hwan miró hacia atrás. Tres niñas. Dos principiantes. La situación en este momento. ¿Cómo podían escapar de la mazmorra mientras era perseguido por criaturas? Una situación pesimista. Las criaturas estaban todos emocionados. Ellos corrieron hasta ponerse al día con nosotros eran muy persistentemente. Por otra parte, Johan Yuk So y Kim In-Pil eran veteranos. La supervivencia fue su único objetivo. No había necesidad de buscar más. Kim Su-Hwan abandonó las otras cinco personas. De inmediato corrió hacia Johan Yuk So y Kim In-Pil. Que espere un minuto. Uno de los dos principiantes. El ladrón parqué un taek se sorprendió pero ya era demasiado tarde. Las mujeres también parecían devastadas. Esta situación era muy divertida. Mi boca se torció. Estaban siendo sacrificados seres humanos débiles. No fue diferente desde el mundo de los demonios. Ellos no persisten y fríamente le dieron la espalda. La conclusión de esto sería un poco más interesante. ¿Tendrían que renunciar? Esto no era un juego. Era el cruce de la supervivencia. Como Dungeon Master, vi a una variedad de situaciones, pero este sentía diferente. Tenía un ligero aroma de nostalgia. Huir. Voy a comprar un poco de tiempo. Un principiante. Un ladrón. Cada vez que hablé con él, parecía un joven inocente. Parque un taek agarró la daga con manos temblorosas. Me impresionó. Sacrificio. Las cinco personas ni siquiera podía pensar en la lucha. Solo había una probabilidad del 1%. No esperaba un sacrificio en absoluto. Era natural. Se habían conocido por primera vez en el día. Ni siquiera había sido la mitad de un día desde que se conocieron. A continuación, a morir por ellos. Era demasiado inesperado. Se agarró los puños con fuerza. ¿Un noble sacrificio? Eso fue solo una palabra para la muerte. En otras palabras, que iba a su muerte. Ve ahora. Lo siento, lo siento. Ve tener cuidado. Las tres mujeres gritaban Parque un taek. Empezaron a correr de vuelta por donde vinieron. Las mujeres sabían. Lo dejaron morir aquí. Me dio una última sonrisa a Parque un taek antes de seguir. Podría organizar fácilmente la situación ahora. Pero no lo hice. No sentía la necesidad. Después de todo, eran los intrusos. Invadieron mi casa sin ningún tipo de autorización. Kim Jong-ho tenía valor, pero Parque un taek era diferente. Tenía bajo potencial de crecimiento por lo que no sería ninguna ayuda para mí. Bueno, sería diferente si lo hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. Parque un taek se movía con extrema tristeza. Pero no había ninguna posibilidad. Era una ruta corta y las criaturas pronto lo alcanzaron. Parque un taek había infligido ataques a las criaturas de hoy, pero fue solo uno a la vez. Sus ataques fueron bloqueados fácilmente. Y. El resultado fue evidente. Cuaduc. Cuaduduc. Cuo, cuaac. Capítulo 15. La supervivencia del más apartamento. Las tres mujeres con lágrimas, secreciones de la nariz y el pelo desordenado cayeron de rodillas. Estaban medio agotado y apenas podían sostener sus cuerpos. Una de las chicas se sentó y hundió la cara en sus rodillas. Otro sostenía su pecho mientras se respira más o menos. La hembra restante continuó mirando a su alrededor. Se habían exprimido hasta el límite con el fin de escapar de la ciénaga de la muerte. Sus piernas no podían correr más. No había ninguna conversación. Ni siquiera podían permitirse el lujo de hablar. Si solo el tiempo podía parar, no, si pudieran volver al pasado. El resto de la gente lo que les pasó. Leigh y rompió el silencio. Un mago tenía una gran inteligencia por lo que tranquilamente podría mirar la situación. Las otras dos mujeres no contestaron. Todo el mundo sabía que habría una respuesta pesimista si abrían sus bocas. Particularmente en relación con Kim Su-an y Kim In-pil. Los dos hombres les había abandonado. ¿Tal vez alguien sabe dónde estamos? Naturalmente nadie levantó sus manos. Las mujeres no tienen mucha experiencia con mazmorras. Ellas nunca pensaron en memorizar los terrenos de la Dungeon, durante la incursión. Leigh y observó de cerca las caras de las personas restantes. Ella simplemente se alejó de mí. Esto era porque sabía que yo era un principiante en el calabozo. Por supuesto, en realidad conocía el terreno de la mazmorra. Pero no levanté la mano. Mis pensamientos eran los mismos que era con respecto a la situación de Parque Untaek. Me gustaría ver la situación y la bienvenida a cualquier catástrofe. No leigh y suspiro. La zona estaba a oscuras. Aparte de mí, los otros habían tirado todas sus lámparas. Ellos se apagará en las próximas horas de todos modos. Un plan. Vamos a centrarnos en un plan. ¿Qué plan? Todos vamos a morir. Voy a morir. Una mujer estaba histérica. Leigh y se quedó en silencio. Ella no dijo nada mientras la mujer gritaba histéricamente Leigh. Usted es el que dijo que esperar cinco minutos más. Si no lo hizo, nosotros estaríamos fuera de la mazmorra, por ahora. Todo es tu culpa. ¿Y si es así que... ¿Qué? La mujer lo miró con rabia. Ya sea que se cree o no, Leigh se hizo el tonto y tenía una mirada descarada en su rostro. Eso ya está en el pasado. ¿O quieres matarme? Desvergonzado. Si no quieres matarme entonces deberíamos discutir qué hacer a continuación para no morimos. Mi cabeza estaba ocupado mientras observó Leigh actuando con frialdad. Estaba recordando su potencial. Pero la vista ahora no podía explicarse por la mera potencial o estadísticas. ¿O estaba equivocado? Tomé una respiración profunda y se utiliza ojo de la mente de nuevo. Nombre. Leigh y ocupación héroe, mago de agua, título ninguno estadísticas fuerza 22 inteligencia 41 agilidad 18 aguante 26 poder mágico 35 potencial. 142, 277, singularidad. Ninguno habilidad. Esfera del agua, N, lo sabía. No me había equivocado. Entonces, ¿cuál era su naturaleza en este momento? Estaba actuando fresco y decisiva. Cuando estábamos todos juntos, a pesar de que había actuado como un pez fuera del agua. Esta persona era adecuado para ser un líder. Una persona que gestiona y dio apoyo externo desde el exterior durante las regadas. Mis ojos brillaban. Bueno, he encontrado un tesoro inesperado. Pensé que vine aquí en vano, pero no pudo confirmar que la almeja en realidad llevó a cabo una perla. Decidí mantener un ojo en ella un poco más. En primer lugar, vamos a volver a examinar el camino que vinimos. ¿Me pueden dar una luz? En silencio le di la luz. La colocó abajo y utiliza una piedra para rayar el piso. La roca hizo una línea blanca que mostró el camino que tomaron. Un pero esto no continuó. Esto era debido al hecho de que estaban corriendo de distancia. No importa lo bueno que era su memoria, que finalmente podría bloquearse en algún momento. Solo puedo recordar hasta aquí. ¿Te acuerdas? Las dos mujeres restantes se vieron confundidas por Leie. Leie frunció el ceño y se quedó mirando el suelo. Bueno, creo que no podemos utilizar este camino. Esas criaturas tienen ahora el sabor de la carne humana. ¿De que aún podrían estar vivos ya sabes quién? ¿Los tres que nos abandonaron para huir? ¿O Parque Untaek y si bloqueó las criaturas? Si Parque Untaek podría estar vivo era simplemente una ilusión. Todos ellos habían oído los gritos de Parque Untaek. No había ninguna posibilidad de que aún estaban vivos. Solo uno. No sabemos el camino de vuelta, incluso si aún está vivo. Tampoco pudimos hacer frente a las criaturas. Yo no quiero volver de esa manera. Leie y se mostró inflexible. La mujer que habló antes de que finalmente preguntó. Entonces, ¿qué es esa cosa en el suelo? Un mapa. Necesitamos comprender la geografía de la zona antes de empezar a movernos. Sería bueno si había lápiz y papel, pero necesitamos usar el terreno. Ella explicó sus intenciones privadas. Soy perfectamente consciente del terreno cerca de la entrada de la mazmorra. Si aparece un terreno similar. ¿Qué pasa si terminamos yendo más profundo? Yo había estado observando en silencio, pero ahora he hecho una pregunta. ¿Era más probabilidades de entrar en las profundidades de la mazmorra en lugar de la entrada? Leie y he explicado detenidamente. Allí está una criatura llamada murciélago de carne. A veces los veríamos volar. Los murciélagos de carne en realidad tenían la mayor población en el calabozo. Se comieron los cuerpos de los duendes y kobolds. Solo podrían atacar a los seres humanos cuando eran realmente estaban hambrientos. O cuando fue invadido su territorio. Si los murciélagos de carne tienden a dormir fuera después de las grandes comidas por la mañana y van hacia la entrada de la noche. ¿Ellos tienen un hábito? Hay muchos errores en la entrada. Ellos aprenden a cazar por la captura de los insectos. Está bien los calabozos eran lugares que surgieron de repente. Inicialmente había seres vivos que vivieron en esa zona. Naturalmente errores desde el exterior se introdujeron en las mazmorras. Fue un fenómeno natural para los insectos que se encuentran en ambos lados de la entrada de la mazmorra. Además, las criaturas no podían escapar de la Dungeon sin el permiso del Dungeon Master. Es por eso que se encontraron en la entrada. Fue genial que leí y había descubierto esta información. Algunos seres humanos habían identificado el hábito de los murciélagos de carne después de 8 meses. No sabía sobre debido a que no tenía ningún interés en absoluto. Yo he invocado recientemente las serpientes Eil, pero eso era todo. A partir de ahora, ¿vamos a seguir de cerca a los murciélagos de carne? Primero tenemos que identificar que ningún peligro existan en los alrededores. A continuación, vamos a encontrar una colonia de murciélagos de carne. Tenemos que comprobar si se dirigen hacia la entrada para comer a los bichos. No podemos simplemente seguir ciegamente a ellos. Orienta la seguridad. Una situación como esta en una aventura sin duda no era bueno. Leie miraba a la gente restante. Encontrar la fuerza para empezar a moverse yo no voy a ir. Una de las mujeres declararon. Fue la primera mujer que miró a Leie. ¿Estás triste? Estoy triste. ¿Deseas simplemente sentarse y morir? Es lo mismo de todos modos Leie y no se molestó más. Volteo la cabeza. Randolph. Sería mucho mejor si puedes ir conmigo. Yo lo haré. Me encogí de hombros y me movió un poco, por lo que las dos mujeres se ven incómodos. En esta situación, yo era el único hombre. Y yo voy también al final, la otra mujer se rindió y se levantó dolorosamente. La mujer restante también se unió al grupo. Su poderoso orgullo no era comparable a su vida. Solo había una lámpara. No podía permanecer solo en este lugar en la oscuridad. Leie y los observó a todos se preparó y entonces dijo. Entonces vamos a salir. La zona era segura. Volvieron a su posición original para crear algunas medidas de seguridad. Lo primero fue que los espacios circundantes eran estrechos para que pudieran crear trampas para notar las criaturas. Cavaron en el suelo y colocaron flechas antes de cubrir holgadamente con hierba, convirtiéndolos en trampas. Ellos fueron capaces de relajarse ahora. Y al día siguiente. Llenaron su hambre con algunos aperitivos y bebieron agua antes de moverse. Sus movimientos eran lo más cuidadoso posible con el fin de evitar las criaturas. El problema era que la geografía del lugar era completamente desconocido. Se veían de cerca de una colonia de murciélagos de carne. Después de una colonia de murciélagos de carne, se requiere con el fin de escapar de la matmorra. El primer día fue un fracaso. El segundo día se quedaron baja en alimentos. Miré el reloj y comprobó que era el segundo día. El vapor de agua se reunieron en sus alrededores debido a la magia de Leieire. Pero usarlo durante mucho tiempo un fuerte aumento de la fatiga. Y también tenían hambre. El problema de la alimentación fue la primera cosa que necesita ser resuelto. Que se pueden comer Leieire atravesó el cuello de una hil serpiente con una lanza de agua. Las dos mujeres se sorprendieron. No importa lo hambriento que eran, ¿quién habría pensado de comer criaturas? Se veía como una serpiente, pero era claramente una criatura. Una criatura que atacó a la gente. Leieire no le importaba. La humedad fue retirado de mucha de las hierbas y ramas cerca de ellos y piedras que reunieron. Dame fuerza un fuego se necesita ser encendido. Yo fácilmente acepte. La fricción podría causar un fuego. Mi fuerza y velocidad significaba que era solo necesitaba un par de minutos antes de que se produzca humo. La piel de serpiente pelado se elevó sobre el fuego. Pronto había un olor. Incluso si la carne estaba cruda, Leieire mordería sin dudar. Frío potencial de los despiertos en frío, técnicas de supervivencia, capacidad de actuar y no ser molestados por los alrededores. Yo la miraba con una sonrisa satisfecha. Realmente bueno este nivel fue suficiente para pasar. Ahora hay una cosa más las condiciones para salir de una matmorra. Esperaré a que vengan. Tres duendes se vieron afectados. Era casi insostenibles. Pero no todos ellos estaban a salvo. Una persona fue mordida. Era la mujer que se opuso a Leieire desde el principio. Lo siento ella estaba enferma. El lado fue mordido y bacterias parecía haber entrado a través de la herida. Ella estaba hirviendo y al borde de la muerte. A veces se despertaba y comenzaba a disculparse. Es difícil Leieire suspiró. No hemos encontrado ninguna colonias de murciélagos carne. Cuanto más se retrasan, serán inferiores las posibilidades de supervivencia. ¿Por qué? ¿Vas a abandonarla? Los ojos de la mujer brillaban. Era exactamente igual que lo que ocurrió con Parque Untaek. Leieire no era la única que la abandonaría. Todo el mundo era un cómplice. Era obvio que ella sabía que iba a morir. Siempre había una posibilidad de que otros serían abandonados. Leieire conocía este hecho también. Pero ella negó con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. De todos modos, parece como una fiebre. Vamos a ver la situación. Voy a tomar Randall Min conmigo para recolectar el alimento. Se asignaron roles. Me gustaría ir con Leieireire para recoger cosas como setas y hierba. Sin embargo, no sabía si esto bajaría su fiebre. Naturalmente, que dependía de la resistencia de la otra persona. Unos días más tarde, las únicas personas que se movían por la dungeón fueron Leieire y yo. Capítulo 16 Psicópata Leieire se mordía las uñas. Las otras dos mujeres estaban ahora como si fueran equipaje un peso extra por completo. La causa es desconocida. Puede ser que hayan sido infectadas con una enfermedad o algo por el estilo. Leieireire no podía tomar fácilmente una decisión. No importa qué frío fue su personalidad, ella todavía se sentía como si hubiera pecado. Ella sentía todavía, que esas dos personas vivían. Tenía que haber una manera, pero se sentía como si hubiera caído en un pantano. La colonia. Tengo que buscar una manera de encontrarla lo más rápidamente posible. No. No puedo llegar tarde. Ellos no van a sobrevivir un día más sin agua. Cuidar de las otras personas. No. Se rascó la cabeza con nerviosismo. Tal vez sería un reto que no podría ser resuelto nunca. Su expresión se quebró cuando ella comenzó a buscar. Fue un momento frustrante. Yo te encontró. Finalmente te encontré. Los ojos de Leieire se abrieron. Una voz de hombre que fue oído muy lejos de ellos. Me di vuelta y una persona estaba de pie allí. Kim Su-Wan. El hombre que había huido con el fin de sobrevivir. ¿Por qué estaba aquí ahora? Leieire no lo podía creer y le preguntó. ¿Qué está pasando? Es un alivio. Todo el mundo está vivo. ¿Las otras dos personas? Capitán Johnny Uxho y Kim In-Pil están muertos. Apenas sobreviví. Kim Su-Wan, dijo con una expresión de alivio. Su expresión hizo que parece como si hubiera sido a través de una lucha muy difícil. Llegó un paso más cerca. ¿Cómo se enteró de nosotros? Es una coincidencia. Yo estaba perdido y me encontré con ustedes. Ah, de verdad gracias a Dios. Leieire frunció el ceño. ¿Hizo Kim Su-Wan tiene este tipo de personalidad? Kim Su-Wan, era alguien con una fuerte autoestima y bravuconería. Por supuesto, había sido unos días vagando solo, pero gracias a Dios. Su juicio agudo no estaba muerto aún. Su razonamiento le advertía algo. Dio un paso. Kim Su-Wan se acercó. Las dos chicas murieron por allí. Quizás. No están muertos. Están luchando contra la fiebre. Ah. Me alegro de que no están muertos todavía. Uf. ¿Todavía? Los matices eran graves. Esta mazmorra es demasiado grande. No es un espacio donde la gente puede soportar. Un paso. Kobolds, goblins, ratas de carne. Soporté solo. Vamos a combinar nuestras fuerzas para resolver este problema. Espere. Su-Wan sí. Detente ahí que pasa. Te dije algo antes de entrar en la mazmorra. Después de escapar de la mazmorra. Usted me presentaría a su hermana en el hospital. Kim Su-Wan asintió como si fuera natural. Sí. Recuerdo va a mantener su promesa. Jaja. No se preocupe. Me comprometo a cumplirlo. Esfera del agua. El agua fluía alrededor de Lee-Hee. Kim Su-Wan estaba desconcertado. ¿Por qué? La promesa que hiciste no fue sobre su hermana pequeña. Fue sobre su hermano pequeño. Ah. Debo haber perdido mi espíritu. He pasado demasiado tiempo solo en el calabozo. Lee-Hee se retiró con consternación. Tenía brevemente la oportunidad de hablar con Kim Su-Wan, antes de llegar a la mazmorra. En ese momento, Kim Su-Wan se había ofrecido para ser el chofer de Lee-Hee. Dijo que le presentaría a su hermano pequeño. Pero, ¿quién podría olvidarse del género? No fue un hecho trivial. Lee-Hee tomó una decisión. No te acerques más. Si das un paso más a continuación, te voy a atacar. Tsk. Lo has notado rápidamente. La postura de Kim Su-Wan cambió drásticamente. Él colocó una espada al cuello de Lee-Hee. La esfera del agua impactó en el abdomen de Kim Su-Wan, pero él no se detuvo. Era como si él no sintiera ningún dolor. El tono, el ambiente era extraño. Kim Su-Wan, no se sentía como si Kim Su-Wan. Se sentía como si fuera a atacar no importa qué. Era demasiado tarde para lamentarlo. Ella no pudo evitar la espada de Kim Su-Wan. Instintivamente, tuvo una premonición de la muerte. Se imaginó a su cuello rodando por el suelo. Lee-Hee cerró los ojos. Y... Pasas ella me dio una sonrisa muy satisfecho. Había estado esperando por esto. El ingenio de Lee-Hee era brillante. Por último, se completó la última condición. Chwak. Kim Su-Wan su cabeza cayó al suelo. Sucedió en un instante. La sangre salpicó por todas partes. El rostro de Lee-Hee estaba empapado de sangre. El cuerpo de Lee-Hee estaba rígida todavía sus órganos permanecen dentro de su cuerpo. Ocurrió de forma muy rápida, naturalmente, pero era muy poco realista. Alguien que pensó que era un principiante tenía ojos extremadamente fríos. Sus ojos miraban entre el cuello cortado de Kim Su-Wan y yo. Me aparté de Lee-Hee y mire la dirección de donde Kim Su-Wan vino. ¿Hasta cuándo se van a esconder como las ratas que son? Salga jajajajajajajajaja al mismo tiempo, se oyó el ruido de los aplausos en la oscuridad. El capitán y el nigromante que había sido dados por muerto aparecieron. Sonreí. Esta fue una verdadera sonrisa. La situación en este momento era tan interesante y satisfactorio no podía evitar reírme en silencio. El capitán y el nigromante Kim In-Pil. Ellos fueron los autores intelectuales reales. NT cambien el nombre de mago comando por el de nigromante porque significa lo mismo y suena mejor. V el plan había sido elaborado por ellos. Kim In-Pil había manipulado el cuerpo de Kim Su-Wan. Había visto el dominio de habilidad cuando Kim In-Pil mandó dos duendes. A pesar de que era marginal, pensé que los cadáveres se movieron con mayor flexibilidad y parecían estar complementados por la magia. Parece como si solo tenía la intención de controlar los duendes. Kim In-Pil utilizaba los duendes como títeres para luchar contra los enemigos. Los movimientos no serían tan rígidos si eso era todo lo que pretendía. Desde el principio, su mente había estado llena de cálculos para engañar a la gente. ¿Qué te puedo decir sorprendida? Los seres humanos como estos existían. Una persona que era más como un demonio puede ser un humano. Es por eso que los principiantes se aceptaron y fueron sabiamente conducidos a las más profundo de la mazmorra. Con fuerza marchando sin un descanso y luego dispersarlos con el ataque de un gran número de criaturas. Consistente de principio a fin. Así que estaba convencido de que Kim In-Pil venía. Él construyó este plan solo para monopolizar los núcleos. Su sed de sangre era evidente. Yo, también, estaba sin duda colocado en la categoría de presa. Así que esperé obediente. Se me acercaba con intenciones impuras. Era un pecado que nunca podría perdonar. Originalmente había decidido quitarle la cabeza de inmediato, pero decidí esperar cuando Leigh se involucró. Gracias a eso, estuve teniendo un poco de diversión. Kim In-Pil estaba desconcertado por mi sonrisa oscura. Podía oler alrededor de un cadáver me encogí de hombros. No era solo el olor. La expresión facial rígida y el tono de voz extraña. Además, había un montón de pruebas. Leigh era normal y se había dado cuenta de que Kim Su-Wan era un cadáver. Una gran mentalidad. Su capacidad para distinguir las cosas está más allá de lo normal. Kim In-Pil tenía una expresión realmente sorprendido. Era normal que la gente se volviera loca después de haber sido aislado en una cueva llena de criaturas por un día. Yo era anormal para los estándares humanos. Los estándares de los seres humanos. ¿P? ¿Por qué hizo esto? Leigh abrió la boca después de recuperarse. Su voz estaba llena de consternación y perplejidad. Kim In-Pil abrió los brazos de par en par. Un calabozo es un lugar muy agradable. Los muertos están enterrados aquí. Incluso el cuerpo no se va. Es un lugar en el que está autorizado el asesinato. En el sitio web que se reunió el despierto. Los asesinos indicados en el anuncio eran Kim In-Pil y Johnny Uxolo. NT así que Pepe era el malo. VLE y R sopló. Estás loco. ¿Usted ha hecho un plan como este justo para asesinar? No solo el asesinato él sacó un anticuado cuaderno. Mantengo un diario. Los registros de competencias de habilidad y magias diferentes. Este diario también lo mantenía antes de que despertara. Cada despierto tenía un arma para adaptarse a ellos. El diario estaba lleno de la locura de Kim In-Pil. En cierto sentido, era un arma que le quedaba poder. El contenido del diario era novio. Además, el diario estaba lleno de historias de antes de despertar. Asesino. Jaja. Correcto. De hecho, yo no trabajaba en una funeraria. ¿Creería usted que yo trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia cuando desperté? En su lugar, yo era famoso por otra razón en Incheon. Mi afición fue sacarle los ojos a las personas vivas y coleccionarlos. NT que jovi tan horrible, el mío es traducir. Esto no es irónico. Hubo en medio de la ruidosa Incheon, unos cuerpos habían sido encontrados sin sus ojos. Un asesino en serie que apareció en los periódicos de los Estados Unidos. Lee y bloqueaba sus oídos. No quería creer las palabras de Kim In-Pil. Mi amigo es también una celebridad. Violó a las mujeres y las mató al romperles el cuello. Por supuesto, somos personas de ideas afines. Mi amigo Johan Sooyuk usa su habilidad de rastreo para que lo persiga. Estaba muy preocupado de que hubieran muerto durante la persecución. Uf. Me alegro, me alegro. NTPP no merece su nombre. Hube la habilidad de rastreo que normalmente se utiliza para perseguir criaturas, se utilizó para perseguir a la gente. Johan Sooyuk enseñó los dientes. Este ataque había sido planeado desde el principio. Acepté a los principiantes por una razón exactamente. ¿Cómo no podríamos aceptar yar a otras dos víctimas? Entonces Johan Sooyuk desapareciendo fue todo un acto. Ah, ¿eso? Fue necesario extraer Kim Su-Wan. Él tiene mucha experiencia en las mazmorras y es algo que desesperadamente trató de salvar su propia vida. Ese amigo se convertiría una vez más en ansioso Johan Sooyuk no vuelve. ¿Nos perdonará por el plan desesperado? ¿Eso es todo? Uf. Si usted piensa que puede vencernos a los dos por favor, abandona la esperanza. Ja 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 ja. La cabeza de Kim Su-Wan comenzó a hacer un ruido extraño. Kim Su-Wan se levantó de nuevo. Todavía llevaba el olor de un cuerpo putrefacto. Ahora. Nosotros somos tres. Uno de nosotros no se cansa. También tenemos la resistencia decente. Ríndanse y le sacaré los ojos después de una muerte rápida. Hablando palabras innecesarias ya no estaba interesado en escuchar. Al principio era como escuchar una broma. Pero no me gustaba la gente inútil y vanas como este. Sin embargo, no me moví. A diferencia de esos tipos, Lee y había pasado la prueba que hice. Por supuesto, si yo estuviera solo después de hacer la prueba había usado estos días en vano. Volví la mirada hacia Lee y Lee. Lee y Lee me estaba mirando. Toma una decisión. Uno de ellos morirá y uno va a vivir. Elija el que va a morir. Y lo que sucederá con el que va a vivir. Randall Gnim, ¿qué significa eso? Escoge Lee y Lee se dio cuenta de que el ambiente era inusual. Podía sentir que había cambiado desde antes. Ella vio claramente cuando la cabeza de Kim Su-Wan se cortó. Lee y Lee habló como si estuviera exprimiendo algo. Mata a uno de ellos. Muy brutalmente. Deja a uno de ellos vivos. Todavía tenemos que salir de la mazmorra. ¿Quién vive y quién muere? No lo sé. De todas maneras va a vivir uno, ¿no? HMM. Bueno. Mata a Kim In-Pil. Yo on y Uxho, HMM. Voy a tratar de salvarlo. Eso es lo que decido, hazlo. Por favor sale de mí una pequeña risa. Pidiendo un favor tan simple. Al escuchar Kim In-Pil y John So-Yuk creyeron que la conversación era muy divertida. ¡Bravo! Usted es realmente como una obra maestra. El mejor. Kim In-Pil tembló. Kim In-Pil había abandonado los tratamientos honoríficos y sonrió. Voy a tomar el Bugatti Veyron. Ese coche es demasiado buena para dejárselo a usted. Ah, pero usted debe hacer su mejor intento. Para que sea más divertido. Chua-Rook. En un parpadeo. El cuerpo de Kim Su-Wan, de pie delante de él se redujo a la mitad. Y llegué ante Kim In-Pil. En primer lugar voy a cortarte la lengua Chuk. Una espada estaba atrapado en la boca de Kim In-Pil. Cum. Es divertido sacar los ojos de las personas que vivas, ¿no? Gracias a las estadísticas de bonificación desde el título, yo tenía 78 puntos en fuerza. Un ser con ese tipo de fuerza humana no se podía imaginar. Yo clavé mis dedos en los ojos de Kim In-Pil mientras él todavía estaba vivo. ¿Qué o-o-o-ok? Espuma fluía de su boca mientras Kim In-Pil desmayó por el dolor. Un espectáculo que podría causar la locura. Johan So-Yuk que estaba familiarizado con el asesinato era incapaz de moverse. Incluso saqué sus globos oculares restante antes de decir debidamente. Esto no es divertido. Aunque no estoy en un muy buen estado de ánimo. Kim In-Pil se retorcía de dolor. Había dicho a Le-I-E que su afición era torturando a la persona antes de matarlas brutalmente. Ahora Kim In-Pil estaba muriendo dolorosa y lentamente. O incluso podría ser comido vivo por las criaturas. Yo degollé a Kim Su-Wan, de nuevo, mientras el nigromante Kim In-Pil había perdido la concentración. Me limpié la sangre en la ropa de Kim In-Pil y agarré su diario. Lo miré con ojo de la mente y me di cuenta que el diario de Kim In-Pil era un artículo muy bueno. Pongo el diario a la distancia y volteé la cabeza. Ahora era el momento de manejar el resto de las personas. Chae-Wen. La espada de Johan So-Yuk cayó tan pronto como mi mirada cayó sobre él. Él levantó las dos manos. Perdóname este hombre era aburrido este tipo era aburrido comparado con Kim In-Pil. Estoy totalmente perdido interés. Saqué mi espada de la boca de Kim In-Pil y apuñaló Johan So-Yuk So-Yuk haciendo daño a sus órganos internos. Ka-Ka-Ka-K. Johan So-Yuk agarró esa parte de su cuerpo y gimió. Oh-Oh. Pronto Johan So-Yuk me miró con los ojos resentidos preciosos. Sus ojos estaban preguntando por qué me se le atacó cuando él se entregó. Un ser humano no sabría esto, pero los demonios eran infinitamente egoísta y cambiaría constantemente las leyes. Incluso si él era un asesino, consideraba su propia vida preciosa. Yo miraba a los ojos de Johan So-Yuk So-Yuk bajó rápidamente los ojos. Hablé en voz baja. Ser una guía. Aunque es probable que va a morir de una hemorragia masiva, se puede vivir durante una hora adicional si la espada no se saca. Johan So-Yuk no tenía opciones. N.T. aquí la tumba de los difuntos en este. Capítulo 17. Entrevista. Ya era la tarde cuando por fin salimos de la mazmorra. Un crepúsculo azulado nos dio la bienvenida. No está mal me reí ante la vista de la puesta de sol. La primera experiencia que tuve como héroe, surgieron una variedad de cosas interesantes. Al final, los únicos que salieron de la entrada eran las tres mujeres. Leie y yo que estaba llevando a las dos mujeres inconscientes. Johan So-Yuk caminaba con la espada que se hundió en él. Fue posible gracias a su alta resistencia. Pero él se derrumbó justo frente a la entrada. Tenía los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Las cosas se han resuelto. N.T. hurra. Hube poco después de salir de la mazmorra, las dos mujeres fueron trasladadas a la tienda operada por el gremio de Mitril. Iban a manejar las cosas por un módico precio. Un lugar para los pacientes fue preparado dentro de la tienda. Una vez completada la primera ayuda de emergencia, ellas serían llevadas al hospital. ¿Qué harás ahora? Le pregunté a Leie que estaba mirando al cielo con una expresión en blanco. Trabajaré duro. Yo haré todo lo posible para vivir. ¿Todavía planea continuar participando en las invasiones a la Dungeon? Ella agitó la cabeza y miró la bolsa de cuero llena de núcleos. A excepción de la venta de mi cuerpo, no hay ningún otro trabajo de altos ingresos para una mujer soltera de mi edad. Veinticinco años de alguna manera pude sentir algo en su voz. Parecía que necesitaba dinero para vivir una vida normal. De todos modos, ella no había abandonado la idea de explorar mazmorras. Asentí con la cabeza y preguntó de nuevo. ¿Tienes la intención de unirte a un gremio? Leie abrió la boca sin pensar. Si puedo ganar dinero de forma segura a continuación, voy a inscribirme en uno. Pero las pruebas de admisión de los cinco gremios son exigentes. Si no puedo unirme a ellos, entonces no vale la pena inscribirse a otro clan. Cinco gremios famosos existían en Corea. Cada uno de ellos fueron conducidos por los más poderosos despiertos y las incursiones eran fiables fue el mayor beneficio. Hay varios méritos, pero fue un gran reto en sí unirse al gremio. Leie parecía haber aplicado a los cinco gremios ya. Y han fracasado en seguir los pasos de todos. Era una actitud pesimista. Saqué una tarjeta de visita en el monedero. ¿Toma esto una tarjeta de visita? Solo menciona mi nombre y pedir la admisión formal. Tómalo Leie aceptó la tarjeta de visita y el rojo la escritura en el medio. La voluntad del cielo. ¿Hay algún problema? La voluntad del cielo, fue sin duda uno de los cinco gremios famosos. Leie sacudió la cabeza. No. Más bien, ¿cuál es su relación con el maestro de la alianza Voluntad del Cielo? No hay necesidad de saber eso Randolph. Dime honestamente. ¿Usted es un principiante correcto? Me haré cargo de ello. No tenía la menor intención de explicar. Solo dejé a Leie imaginar lo que quisiera. No importaba dónde terminaría su imaginación. Leie estaba encerrada en sus pensamientos. La escena de Johny Uxho y Kim Impil se mantiene en su cabeza como un video que se repetían constantemente. Esa serie de acciones no era algo que un principiante podría hacer. Tal vez, Park Keun Taek. Leie murmuró en voz baja. Park Keun Taek el había arrojado su cuerpo hacia las criaturas. Como resultado, fueron capaces de escapar. Sin embargo, ¿no tienes la capacidad de dominar fácilmente Johny Uxho y Kim Impil? ¿Entonces no podías salir de la mazmorra por tu cuenta? Leie tragó saliva. Ella debe abstenerse de cualquier especulación. De todos modos, ya había pasado y no podía volver el tiempo atrás. Por encima de todo, ella no podía mirar de frente fácilmente con el hombre delante de ella. Ella solo imaginado. Leie vació su cabeza. Excelente miré a Leie con los ojos llenos de alabanza. Ella tuvo un excelente criterio al tragar sus palabras. Su potencial era bajo, pero podría ser el líder de un grupo o una persona no puede comprender absolutamente todo. En fin lo entiendo. Voy a entrar en contacto con ellos. Leie, dijo con un suspiro. Esta fue una oportunidad perfecta para ella. Era un camino sólido para entrar en uno de los cinco gremios. No iba a perder una cosa incluso si era falsa. Pero, ¿qué vas a hacer con ese diario? Saqué el diario dejado por Kim Impil. Era un diario diseñado de una manera anticuada y despedía el olor de maná. Solía usar ojo de la mente para confirmar los detalles de nuevo. Nombre. Libro de hechizos de negromante. U. Descripción del libro es poseído un demonio de la locura. Las personas con baja inteligencia son propensos a ser infectados por la locura. Si se utiliza durante la caza, el poder mágico del diario subirá en función del sistema. El trabajo especial negromante puede ser heredado. Esto. Vi un adelanto en el calabozo, pero fue increíble. ¿Una única clasificación? En otras palabras, un artículo único. Los héroes no estaban en el nivel de habilidad para obtener un grado único o un elemento poco común. El hecho de que esta revista haya despertado Kim Impil fue una enorme fortuna. Me preguntó por qué un ser humano tenía este tipo de elemento lo recogí de Kim Impil. También tiene la capacidad de heredar una ocupación especial. Era un artículo único en un nivel bastante decente. Kim Impil tenía algo bueno. Un tesoro como si estaba en manos de alguien que no tiene el poder era un pecado en sí. Kim Impil tenía algo tan precioso. Debe haber sido un chamán negromante en una vida pasada. Kim Impil había muerto y no podía mantener el tesoro consigo más. Los que no tienen ojo de la mente no vería el enorme valor de la agenda y sería simplemente pensar en ella como ítem decidí tomar el diario. Me haré cargo de el qué malo si es posible. Esa cosa tiene que haber recibido una maldición. Leie se estremeció. Los ojos que han visto el diario estaba lleno de disgusto. Las experiencias que tuvo que pasar en el calabozo tuvieron un impacto sustancial en ella. Tenía que reponerse de los golpes mentales que recibió en la Dungeon. Tomaría tiempo para recuperarse. Los hombros de Leie se hundieron antes de que ella se volteó a mirarme y me dijo. Voy a ir a probar la tarjeta. ¿Que un principiante desconocido me entrego? ¿Es esto realmente la tarjeta de visita de la voluntad del cielo? ¿Debería hacerlo ya? Oh, debería ir a casa y bañarme primero. También tengo que ir al hospital. Es muy difícil entender qué paso hay adentro. Si es difícil entenderlo todo ahora entonces yo puedo ir a dar un paseo y despejarme. Está bien. No puedo depender de ti tanto. Es cómodo montar en un taxi. Leie se rió y comenzó a descender la montaña. Tal vez la próxima vez que la vi estaría en el gremio la voluntad del cielo. Miré en dirección a ella por un momento antes de volver a la mazmorra. Yo no he hablado con Leie. Estará tan ocupado que ni siquiera se dio cuenta de que entré en el calabozo. Leie era el espíritu del corazón de la mazmorra. Ella estaba a cargo de diversos asuntos en el calabozo y lo hizo menos sombrío. Fue posible gracias a que Leie creó características como flores o un lago en cada piso. Ella está ocupada en este momento. La construcción de los cimientos de la Dungeon estaba en pleno desarrollo. Por lo que debe ser agitado. Yo le había entregado algunos puntos para que pudiera crear cosas necesarias de la segunda a la cuarta planta. Desde el segundo piso en adelante, el equipo de batalla raro puede ser obtenido así que necesito algunas precauciones. También deje a cargo de esto allí. Los lugares fueron diseñados para despertar el espíritu de los héroes. Debería proceder de manera constantemente en este momento. Tengo que volver. El traje era pesado. No pensé que tendría que llevarlo en la cisterna durante tanto tiempo. Me golpeé el cuello varias veces antes de correr a la ligera. Corea del Sur era un lugar ruidoso. Habían pasado nueve meses desde que aparecieron las mazmorras. La primera alianza a romper a través de la segunda planta de la mazmora apareció. La voluntad del cielo. El maestro de la alianza fue el titular del nombre, Kim Jong-ho. Estos tres personajes se extienden por todos los diversos medios de comunicación de vídeo y de impresión. El canal de la televisión pública, CNN, utiliza una gran cantidad de fondos para conseguir una entrevista exclusiva con Kim Jong-ho. Un famoso locutor conseguiría solamente 10 minutos de tiempo de la entrevista, pero causó una sensación explosiva en Corea del Sur. El contenido de la entrevista fueron tan seguidos. Maestro del gremio de la voluntad del cielo, estoy seguro de que mucha gente se pregunta sobre Kim Jong-ho. Incluya una breve autopresentación. Encantada de conocerte. Yo soy el maestro del gremio de la voluntad del cielo, Kim Jong-ho. Como saben, soy un despierto y uno de los starters. Tengo 28 años de edad. Soltero, gracias por la respuesta. A continuación voy a saltar rápidamente a la siguiente pregunta. Las mazmorras y los despiertos son la cosa más caliente de este año. ¿Usted Kim Jong-ho o si tiene alguna idea general de esto? La mazmorra es, obviamente, un lugar peligroso. China y Filipinas han sufrido un daño significativo a partir de las olas gigantes. Pero siempre y cuando los despiertos estén presentes, las criaturas no pueden correr a sus anchas. Cuando se mira en nuestra ventana de estado de ocupación, creo que nuestro papel es el de deshacerse del diablo que existe en la parte superior de las mazmorras. ¿Diablo? ¿Estás hablando del diablo los que tienen dos cuernos? Jaja. Esa es la imagen que yo tengo de las mazmorras. En realidad, no sé lo que es. Es posible que haya un dios real, extraterrestres o seres humanos de un mundo subterráneo. No es posible que pueda imaginar eso. Ahora bien, esta es la pregunta siguiente. Recientemente, la popularidad de los despiertos en la industria del entretenimiento se ha disparado alto en el cielo. ¿Cómo ves esto? Un fenómeno muy bueno. Los despiertos siguen siendo personas. De repente pasaron por un cambio, pero todavía tenemos emociones. Espero que se sigan fijamos en nosotros sin ningún tipo de discriminación. Entiendo. A continuación voy a finalmente ponerme a trabajar. Se dice que 12 personas han tenido éxito en conquista del primer piso. Capítulo 18. Entenamiento demoníaco express. Ellos son la élite de la élite 12 miembros de mi clan que fueron a conquistar el primer piso con una estrategia, para ellos no fue tan difícil. Fue más difícil encontrar un camino. Pasamos una semana entera para encontrar la ruta de acceso a la segunda planta. Asombroso. Yo sé que dan miedo las criaturas en las mazmoras solo de mirarlas en los vídeos. Las criaturas son horribles y crueles, por lo que es increíble que ellos puedan cazarlos fácilmente. Hay muchas diferencias entre la primera y segunda planta. Orcos aparecen. El tamaño es de 1,5 veces más grande y tiene la nariz de un cerdo. Los músculos gruesos y duros como cuero significa que casi hemos muerto varias veces. Aparte de eso, los tesoros están escondidos por todo el lugar. Un ítem que encontramos que le permite al usuario saltar 500 m a la vez, una bolsa de cuero que permite guardar los artículos 2 veces el tamaño que entren, pociones 10 veces más eficaz que el polvo de los núcleos, una espada con una calificación raro, todo eso en la segunda planta. ¡Wah! Las descripciones son muy reveladoras. ¿Significa que en el segundo piso se esconde un tesoro? Podría ser visto de esa manera. Pero tenemos que tener cuidado. Los orcos son realmente aterradores. Estaba aterrado durante mis encuentros con ellos. Si me encontré con ellos solos entonces yo al instante huiría. Las criaturas son tan feas que yo no quiero ni verlos en mis sueños. Maestro del Gremio de la Voluntad de los Cielos, Kim Jong-ho, ¿puede usted por favor decir una última cosa? No se asusten si se despiertan un día. Espero que piensen en ello como una bendición. Y hay dar una oportunidad para que todos para que todos puedan recibir una bendición. Somos los protectores de la humanidad y también contribuimos al desarrollo de la humanidad. La mazmorra es un lugar muy peligroso, pero la humanidad puede usar el conocimiento para tomar un paso más allá. Eso es todo gracias el vídeo fue subido a Youtube y la entrevista se extendió por todo el mundo. Logrando obtener 300 millones de visitas y en los medios de comunicación extranjeros se emite con subtítulos. La idea de un tesoro se encuentra en la mazmorra de Corea del Sur, naturalmente, hizo que la gente se volviera loca. Debido a esto, Corea del Sur llegó a ser aún más conscientes de los despierto. Fueron considerados muy de una forma muy favorable, a excepción de la industria del deporte. Héroes. Los guardianes de la humanidad. El poder de esas palabras fue más allá de la imaginación. Los núcleos se utilizan para curar a algunos pacientes con enfermedades terminales y tuvo éxito en dar a los despiertos una buena imagen. Había también los dispositivos que utilizan el núcleo real. Estaban encendidos debates sobre la importancia de los despierto. Celebridades extranjeras estaban entre los viajeros que se dirigían hacia Corea del Sur. La única cosa en su mente eran los tesoros descubiertos en Corea del Sur. Corea del Sur se convirtió en el tema de interés del mundo. En el fondo era la voluntad del cielo. Que estaba detrás de todo esto un hombre con el nombre de Randall Brixiel. Había una atmósfera extraña durante la reunión en la casa del gremio de la voluntad del cielo. Un total de 45 personas estaban mirando fijamente al hombre en la entrada. Hubo silencio por un tiempo. Incluso el sonido de la saliva siendo tragada murió. Había tensión en sus rostros. Un segundo que pareció una eternidad. El hombre se movió. El hombre que se llevó toda la atención de la habitación, él abrió la puerta de la habitación del maestro de la alianza. Después de un rato, el silencio fue roto. Apenas podían mantener sus sentidos. Quienes no puedo perder la compostura. ¿Cuál es su identidad? El hecho de que él tuvo éxito en la incursión. Cualquier persona podría hacer lo mismo si tuviera la oportunidad. La mazmorra es un lugar fácil esta ciudad sucia e injusta Corea del Sur. Poco a poco, se oyó el ruido de las quejas. La mayoría de ellos eran de la gente que acaba de unirse al gremio. Soñaban con ir en una incursión formal, pero el gremio eligió quien formará parte del grupo en función de su rendimiento hasta el momento. Zumbaenim. ¿Es ese tipo realmente tan bueno? Finalmente, uno de los nuevos miembros no podían tolerar por más tiempo y le preguntó un hombre musculoso que afila su arma. Fue uno de los doce miembros de la élite que atacaron el primer piso de la Voluntad del Cielo. ¿Cuántas veces te he dicho? Es alguien que venció a los orcos. Si no fuera por él, entonces nos habrían aniquilado. No puedo creerlo. Él no parece ser fuerte. El hombre muscular frunció el ceño. Te aseguro que nadie aquí puede vencer a los orcos en una pelea 1vs1. Ese hombre lo hizo y luchó contra dos cinco de ellos por sí solo. ¿Eso significa que incluso Zumbaenim no puede ganar contra los orcos? Los orcos son enemigos que protagonistas de las novelas de fantasía a menudo se enfrentan. Los kobolds y goblins no son su oponente. Que iba a perder ocho de cada diez veces si luché contra ellos. Las personas que escucharon no lo podían creer. El hombre muscular que se consideró como el top cinco de las potencias en el gremio. Sin embargo, dijo que solo podía ganar dos batallas de cada diez veces. Ellos todavía no estaban convencidos de que los orcos eran tan fuertes. Todos los miembros de la alianza querían participar en la invasión de la primera planta. Habían esperado en silencio por los miembros superiores de la alianza A para obtener algunos resultados. Pero entre ellos, había un hombre que no sabían había participado en el ataque. No participó en ninguna reunión del gremio por lo que sus nervios estaban rayados cuando apareció. Por supuesto, el hombre era muy conocido dentro de la alianza. Eran conscientes de que el maestro de la alianza le había dotado de un Bugatti Beirón. En contraste con sus palabras cursis, cada uno de ellos sintieron que su espíritu era aplastado frente a un gigante y sintió un dolor opresivo en el estómago. No importa lo buenos que eran, ellos nunca habían visto algo como él. El hombre demostró sus habilidades frente a las once personas que participaron en la incursión. Y siguieron repitiendo excelente y fuerte en lo que respecta a él. Incluso un orco no era rival para él. No era de extrañar que no hubo más quejas. Habilidades son secundarias. ¿Está haciendo un grupo de banda personal dentro de la matmorra? Él trajo un gerente femenino y una mujer que era oficinista en lugar de un grupo de banda, es como que quiere crear un jardín de flores. Había otro problema. El gremio reunió el personal óptimos como sea necesario para formar grupos. Ahora el hombre estaba creando un grupo con miembros fijos de la alianza. Haciendo un grupo fijo crearía un alboroto. La separación de poderes afectaría a la alianza. Los miembros del gremio no solo pertenecen al gremio el grupo que creó tenían un trato muy especial. Ellos podían rechazar las órdenes del maestro de la alianza y solo se mueven de acuerdo a la dirección del capitán de la incursión. Había muchos miembros que hicieron un alboroto. Leille se había incorporado al gremio como la antigua gerente de una tienda de conveniencia y había tomado a una chica que acaba de conocer que había sido la encargada de la limpieza en una empresa. Las nuevas aventureras que se habían unido al gremio hace unos meses habían sido arrebatadas como si fueran frutas y se habían convertido en parte de un grupo con un solo hombre que ni siquiera tenían que seguir las órdenes del maestro del gremio. El comportamiento del hombre fue simplemente una burla de las tradiciones del gremio. Por lo tanto se habló de que tenía previsto realizar su grupo como si fuera su jardín de flores. Y la causa fundamental de esta confusión el hecho de que las mujeres eran bellezas era el motivo de los celos de todos los hombres en el gremio. El hombre musculoso dejó de pulir su arma y chasqueó la lengua. El líder ha dado su aprobación. Nosotros no somos un gremio cualquiera. Quiero escuchar sus pensamientos esto podría no ser una mala cosa para el gremio. Definitivamente él tiene las habilidades. Una habilidad con la calificación rara es, sin duda algo en lo que vale la pena invertir. También creo en los resultados que ha producido hasta ahora. Si Zumba en In lo dice. Los miembros del gremio suspiraron como el hombre musculoso se encogió de hombros. Piénsalo. Hemos conquistado el primer piso y nosotros nos establecimos como el mejor gremio de Corea del Sur, el número uno. Eso significa que obtendremos muchos beneficios. Las mazmorras han aparecido durante ocho meses y ahora ustedes tendrán la oportunidad de participar en algunas incursiones. ¿Por qué están los pollitos actuando tan impaciente? Había requisitos esa era la norma. Un número mucho menor de monstruos ahora existía en el primer piso de la mazmorra. Información más detallada del piso y las debilidades de los monstruos fue publicada. La fiabilidad fue del 99,9%. Fue una buena noticia. Nuestra oportunidad ha llegado. Todos los miembros del gremio esperaban explorar el segundo piso de la mazmorra. No creían que la oportunidad llegaría fácilmente. El personal que participó en las incursiones todos recibieron enormes recompensas. Los diversos tesoros que encontrados en la segunda planta trascendieron las recompensas recibidas por matar a las criaturas en el primer piso. El hombre muscular sonrió. En un futuro próximo, tres bandas serán convocadas con doce personas con buenas habilidades cada uno, serán convocados para explorar a la segunda planta. Fue originalmente programado para ser anunciado una semana después, pero debe estar bien que les diga esto. ¿Qué? ¿De verdad? Treinta y seis personas en total se movilizarán tres equipos formados de doce personas. Todas las personas que escucharon la historia tenía los ojos muy abiertos. El hombre musculoso volvió la cabeza y con calma dijo a todo el mundo que estaba escucho la historia. Por lo tanto aumentar sus habilidades. Se los digo a todos ustedes. La vida es una batalla. Si algo va mal, entonces van a terminar muertos. Si desean obtener algunos logros a continuación, practiquen con sus habilidades. Ah. Con esto dicho, los que deseen participar en un entrenamiento especial de diez días. Destello. Las manos comenzaron a moverse como un rayo. Yo. Me gustaría mucho tener un entrenamiento especial. Los ojos del hombre muscular brillaban. Entrenamiento demoníaco express. No se puede perder el tiempo. Si no eres lo suficientemente bueno, entonces usted va a morir. ¿Todavía quieren ir? Era como si agua fría había sido derramado sobre un inendio forestal. Formación del infierno. Su objetivo era mostrarles el verdadero infierno. Aquellos que quieren ir, siguanme. El hombre musculoso se puso de pie con su arma. Fue uno de los doce miembros que participaron en el ataque con Randall Briggs y él. Estaba convencido de que solo los fuertes podían vivir en el futuro. Había estado moviendo a un ritmo tibio. Continuando con la segunda y tercera planta de la mazmorra. Él no tenía ninguna oportunidad con su estado en este momento. He sido demasiado complaciente con mis habilidades. Han pasado unos pocos meses en el mejor de los casos. Un ejemplo de una persona fuerte convirtiéndose en perezoso. Pero había un hombre fuerte en el gremio que quería seguir. Como si existiera una pared que no pudiera cruzar. Y que iría más allá de esa pared. Nt ¿Por qué lo hiciste Trump? ¿Por qué? V.U. El hombre musculoso, Kim Tae-wan. Era un hombre que iba a reír, mientras saltaba al fuego del infierno. El exterior es bastante ruidoso le dije a Kim Jong-ho después de oír el ruido de fuera de la habitación sellada. Kim Jong-ho se rió en el asalto a mi propuesta sobre el establecimiento de un grupo de banda. Hay varios momentos en los que son ruidosos. Gracias a Randall Mim al despejar el primero piso, ahora eres un blanco perfecto. El momento una propuesta. Un festival. Capítulo 19. La reina del rayo. No existen los festivales en el mundo de los demonios. Se repartían el botín de la victoria y disfrutan de la atmósfera, por eso yo no tenía ninguna idea del concepto mismo. En ese sentido, un festival humano sería un evento muy animado. ¿Estás interesado? De hecho, yo ya he alquilado una sala enorme, tarde o temprano me sería útil. Además es bastante divertido. A pesar de ser un poco avaro, Kim Jong-ho. Él estaba usando su posición como maestro de la alianza, tomando dinero de los fondos para alquilar la sala. Ahora, asentí con la cabeza. Está bien. Solo asegúrese de que no haya ningún problema con la aprobación de la propuesta de la creación del grupo. Kim Jong-ho miró la expresión de mi cara y más o menos asintió con la cabeza. ¿Usted no quiere hacer el proceso formalmente correcto? Es bueno aclarar las cosas HRMM, no hay ningún problema con la propia propuesta. Ya he oído acerca de un grupo independiente que solo se centra en atacar la mazmorra. Fue la primera vez que presenté algunos documentos oficiales, pero la historia de la incursión que se estaba creando ya se había extendido a través de la alianza. La velocidad a la que el tema se propagó a través de la alianza se había extendido más allá de la imaginación. Kim Jong-ho miraba la propuesta mientras yo murmuré. El nombre del grupo será de Bill Hunters de alguna manera me recuerda a la llama del dragón negro NT Cazadores de Demonios. V los Cazadores de Demonios. El nombre del grupo se reduciría a DH el nombre era un recordatorio de mi objetivo de deshacerme de todos los demonios en las mazmorras y llegar a ser el diablo. No debería haber nada más que hacer ¿no? Creo que se oye muy bien. ¿Debo aprobarlo ahora? La actitud de Kim Jong-ho cambió tan pronto hizo la pregunta yo en respuesta asentí y Kim Jong-ho de inmediato estampó la propuesta. Este fue el momento en que se puso en marcha el grupo llamado Cazadores de Demonios. ¿Cómo se va a conformar el otro grupo? Un gerente y un miembro nuevo. Usted va a estar caminando por un camino muy duro. ¿No quieres que te ayude a reclutar a personas más influyentes? En este momento estaba pensando en el futuro del grupo. Tenía la intención de hacer el grupo más fuerte del mundo, pero solo había encontrado una persona adecuada para ello. Mis métodos tomarán un poco de tiempo. Pero estoy seguro de que se convertirá en el grupo más fuerte. No va a ser malo para la posición del maestro de la alianza. No era nada malo para un gremio tener miembros fuertes. Kim Jong-ho me entregó la propuesta aprobada. Estoy a su disposición. Yo soy el fiel servidor de Randall Gnim. Voy a seguir al maestro. No esperaba esto cuando yo te había rescatado fue realmente sorprendente. Yo había estado vagando por la mazmorra cuando me encontré con Kim Jong-ho y decidí ayudarlo. No había esperado algo así. Kim Jong-ho se limitó a sonreír. Estudios y experimentos sociales, yo solo usé cada oportunidad que surgió a mi alrededor lo mejor que pude. No fue gracias al maestro Nim que he roto a través de la primera planta y nos hemos convertido en el gremio número uno de Corea del Sur. No creo que mis elecciones hayan sido malas. Kim Jong-ho. Él pensó que era un elefante. Pero se dio cuenta de que no era más que una hormiga. En lugar de ello, se decidió a estar al lado de los elefantes. Este fue el secreto de su vida. De lo contrario no se habría convertido en el líder del gremio de uno de los mejores cinco gremios de Corea. He recibido la propuesta y la he aprobado. Nadie dirá una palabra en contra. Siempre y cuando usted no esté fingiendo con el fin de apuñalarme por la espalda, yo te ayudaré. Espero que tomes las decisiones correctas. Ah. No digas eso ni en broma. Kim Jong-ho agitó ambas manos. Solo tú sabes si se trata de una broma o no le di algunos consejos por si acaso estaba dispuesto a traicionarme. Era con el fin de asustarlo correctamente para que nunca piense en traicionarme. Giré mi cuerpo. La propuesta fue estampada por lo que ahora que iba a reunirme con mi grupo. ¿Vas a participar en el festival? Kim Jong-ho me preguntó antes de abrir la puerta. Voy a tomar una decisión al momento entonces yo te enviaré las invitaciones. Cuando se haya determinado la fecha gracias es algo natural. Los ojos de Kim Jong-ho ardieron con su lealtad. No le hice caso y abrí la puerta de la habitación. Esta vez voy a participar. Yo no estaba muy interesado en un festival humano, pero que no participar causaría la discordia dentro de la alianza. No me importaba, pero había una necesidad de crear una relación amistosa. Con el fin de ser un miembro de la voluntad del cielo, tenía que participar en una mínima cantidad de actividades. Yo era consciente de que la otra parte no tendría ninguna flexibilidad con nosotros. Tengo que construir poco a poco los cimientos la creación de mi propio grupo. Lo más urgente era recoger a todos los miembros. Esta vez, el nuevo miembro era la conocida como reina del rayo. En mi vida anterior apareció en mi cabeza y apareció una sonrisa cálida. El amplio hall en el tercero piso de la casa de la alianza. Era el espacio asignado al grupo de cazadores de demonios. Era una zona amplia para tres personas, pero se convertiría en un lugar estrecho una vez que las posiciones empezaran a llenarse. No habían muebles y sentí una extraña tensión cuando entré en la sala vacía. El gerente Leie y el miembro recientemente contratado yo o Eunie estaban en un punto muerto. Expresiones rígidas estaban en sus rostros. Abrí lentamente la puerta. ¿Qué está pasando? Leie confirmó mi presencia y dijo. Capitán Nim. Usted no debe defenderla. Eunie. ¿No fue solo un error? No se pudo evitar. ¿Has matado accidentalmente a alguien? Lo siento. Pero no hay nadie muerto. Era de hecho una conversación significativa. Leie parecía estar actuando injusto contra para Yo e Eunie. Miré por encima de sus apariciones y asentí. Hubo un leve olor a quemado del cabello de Leie para que pudiera adivinar la razón. Es debido a Yo e Eunie su pasiva. En mi vida anterior, Yo e Eunie había sido llamado reina del rayo. Ella tenía una apariencia joven como un estudiante y el corte estilo Bob y ojos traviesos. Eso le dio un aspecto impresionante. Sin embargo, ella se vio afectado por algún tipo de pasivo. Yo use ojo de la mente para tomar una mirada profunda en la ventana de estado de Yo e Eunie. Nombre. Yo e Eunie. Reocupación héroe. Mago relámpago. Título las poseedora de docenas de relámpagos. R. Magic power. 4. Estadísticas. Fuerza 20. Inteligencia 44. Agilidad 15. Aguante 14. Poder mágico. 45. 4. Potencial. 138. 423. Singularidad. Ha recibido la protección del espíritu de un rayo. Un estado recibió tras ser alcanzado por un rayo y estar pie en la puerta entre la vida y la muerte. Habilidad. Rayo, N, la corriente eléctrica, N, pasiva, era una ventana de estado verdaderamente extraño. Su potencial era excepcional. El propietario del potencial más alto que jamás había visto hasta ahora. Era comparable al maestro de la alianza de lluvia oportuna, Alin. El problema era su singularidad. Era la parte de recepción de la protección de un espíritu rayo. Quizás debido al espíritu del rayo, su cuerpo actuaba como una barra de metal con una especie de pararrayos. Si un rayo cayó entonces la golpearía directamente a ella. Como resultado, ella incluso recibió un título. Ella puede que sufra un poco, pero no estaba mal. Había muchas toxinas y residuos que recorren su cuerpo. El propietario de este talento que se podría llamar un genio, pero... Su pasiva corriente eléctrica es el problema. El rayo tenía un lugar cómodo y se dirigió al interior del edificio. Ella sin saberlo, extendió esta aura dondequiera que iba. Esta fue la razón por la cual se quemó el pelo de Leire. No te acerques más. Si te acercas un paso más a continuación, te voy a atacar. Leire, advirtió. No quería atacar al enemigo, sino que necesitaba extrema paciencia para soportar los pelos chamuscados. Yoheunye tenía una cara larga. El pelo de Unie era tan hermosa que sin querer lo toqué. Pero mi pasiva se activó. Unie, tú y yo ahora seremos como hermanas I. ¿Eh? No voy a hacerlo de nuevo. Leie y yo heunie. Ambos tenían nombres que terminaban en I. Las personas deben pasar por alto un pequeño error. Sin embargo, Leie no tenía ninguna intención de perdonarla. No somos hermanas. ¿Cómo puedes llamarme Unie cuando me quemaste el pelo? ¿No te parece que se ve bien? No estoy bromeando. Así que no sea así. A veces solo como si fuera broma para la diversión de los demás. Tú deténganse finalmente hablé. Necesitaba mantener el control de la situación. Las emociones no deben afectar la eficiencia del grupo. Leie y I. Tendió su pelo quemado y se quejó. Pero Fiaro Aizl Saotkna te dije que te detuvieras. Dije con firmeza. El grupo de cazadores de demonios ya se había puesto en marcha formalmente por lo que es necesario disciplinarlos. Yohe era el líder del grupo de banda. Leie y yoheunie eran solo los miembros. El ambiente era pesado como Leie y yohe cerró la boca. Tú eres la única responsable de los cazadores de demonios. Su trabajo consiste en comprobar el estado de los miembros y de organizar los horarios, como cuando tomamos un trabajo en el extranjero. No me decepciones desde el principio. Lo siento Leie y yohe inclinó la cabeza. Ella era un poco confuso al principio, pero se dio cuenta de algo después de llegar a la voluntad del cielo. Un hombre que incluso el maestro de la alianza escuchó. Una cantidad abrumadora de carisma fluía de él. El hombre habló de forma extraña, pero era difícil rechazarlo. Se desprendía un fuerte impresión. Fue la primera vez que conoció a un tipo como este. Una persona como ella el que la nombraron gerente. Algo como vicecapitana no podía defraudar desde el principio. Lo siento mucho capitán no volverá a suceder. Yohe era fuerte en comparación con los seres humanos. Y Leie y yohe era una mujer sabia. No fue necesario repetirlo. Decidí dejar mis palabras duras en este punto. Saqué un pequeño frasco y se lo di a Leie y he. Toma esto. Se va a resolver tu problema del cabello. Los ojos de Leie y he parpadearon mientras tomaba el vial. ¿Qué es? Una poción que obtuve en el calabozo. Es mucho más eficaz que el polvo de un núcleo. A. La expresión de Leie y he parecía como si hubiera recibido una bocetada. Simplemente moler un núcleo con agua podría hacer una poción que pudo revivir las células muertas. Sin embargo, fue una historia diferente si se tratara de uno de los tesoros obtenidos. Leie y he se encogió de hombros y se asustó. Y no puede recibir esto. Si esto es un tesoro de la Dungeon. Si no la tomas entonces la voy a tirar a la basura ¿sí? Como dije. Para mí, este es un elemento que no necesito. Mi cuerpo no era lo suficientemente débil como para necesitar una poción inferior como esta. Una herida en mi cuerpo necesitaría una poción de grado avanzada. Leie y he parecía realmente conmovida como ella me miró con lágrimas en los ojos. Gracias. Esto es algo que atesoraré. Yo negué con la cabeza. Yo no entiendo el alboroto sobre un poco de pelo quemado. Sin embargo, he oído que el pelo era importante para las mujeres. En particular, las mujeres que invierten mucho en mantener el pelo largo y recto. Tal vez el pelo era aún más importante que su vida. Por lo tanto la actitud de Leie y he era natural. C. Capitán Nim. Yo he un y he que estaba observando la escena preguntó. ¿Cuál es mi trabajo en el equipo? ¿Limpieza? ¿La lavandería? ¿Por qué piensas eso? Bueno, jeje. ¿No voy a hacer algo así? No hay necesidad de hacer algo así. Son diferentes de aquellas personas. No tenía ninguna intención de renunciar a una potencia tan crítica. Yo he un y estaba confundido que no iba a hacer la limpieza y preguntó. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ah. ¿Frotar sus hombros? Mis manos son increíbles. Tal vez usted podría convertirse en adicto a ellas. A continuación, se produciría una tragedia cuando se activó su pasivo. Sobre la base de su bondad, yo he un y he de alguna manera me recordaba allí. Y probablemente me regañaría furiosamente si escuchara mis pensamientos. Usted parece estar malentendido las cosas. ¿Creías que te traje aquí para hacer los mandados? La osca yo he un y he cerró la boca. No estoy seguro honestamente. ¿Sabe cuál es mi seudónimo? Para rayos humano. He sido alcanzada por un rayo en varias ocasiones. Mi cuerpo aún deja escapar corrientes eléctricas. ¿Sabe usted la cantidad de interrupciones y daños causados a la zona? Por supuesto, sé que tengo una cara bonita pero el Capitán Nim es poco probable que me contratara por ese motivo. Yo he un y he que estaba a cargo de los mandados se había convertido de repente en un miembro de Hunters de Vil. Eso fue hace tres días. Yo he un y he había estado preocupada durante tres días. Solo tienes que tener confianza en ti mismo es decir, sí. A veces pienso que la gente no me ve como a una mujer. A ver, eres fabulosa. Tengo grandes expectativas sobre usted. Esperanzas en mí. Capítulo 20 La verdadera reina del rayo. Sí. Hay que mostrar a todos los habitantes de la voluntad del cielo lo excelente que son. Jeje. Voy a quemarlos. Se siente bien. Esta es la primera vez que alguien tiene expectativas en mí. Aún así, lo siento. Usted va a estar probablemente decepcionado de mí muy pronto. Yo he un y ese río. Desde muy temprana edad, nunca nadie tenga ninguna esperanza para ella. Muchas personas tenían miedo de ella y no se acercarían. Ella fue alcanzado por un rayo y visitó a un chamán, pero el chamán se acaba de proclamar este es el karma de una vida anterior. Haz obras buenas para quitar tu infortunio. Incluso su familia y parientes estaban nerviosos y la vieron como una carga. Yo he un y estaba encantada cuando se despertó. Finalmente la podrían llamar un talento. Sin embargo, su pasivo corriente eléctrica fluye a través de su cuerpo lo cual la trajo de vuelta a la desesperación. Esto es en serio si yo he un y eres inútil entonces la inmensa mayoría de la humanidad es inferior a la basura. La flor no había florecido todavía, pero tengo que corregir esa mentalidad. Debería hacer un movimiento. Sus pensamientos estaban llenos de autodesprecio. Si esto continúa, era natural que su salud iba a desaparecer. Por otra parte, Yoheunie no era un mago guerrero. Todas sus habilidades se han centrado en la inteligencia y el poder mágico, no los rasgos físicos de un guerrero duro. La puerta entre la vida y la muerte. En el pasado, aprendió un poco sobre el conocimiento en el trato con rivales difíciles. No experimente personalmente lo grande que era. Sería una pena desperdiciar ese talento. En el pasado, Yoheunie no entendió plenamente su talento o habilidad como mago. Por supuesto, no tenía ninguna intención de dejar que la vida pasada se repita. Dejando este descuido sería un pecado. Si Yoheunie estaba perfectamente leva entonces ella podría tomar los relámpago y apuntar a los enemigos. Con el fin de hacer esto, necesitaba para aumentar sus habilidades físicas a través de la formación. En este momento su estado era demasiado desequilibrado. Sígueme. Vas a empezar tu entrenamiento a partir de hoy. Salí de la sala. ¿Esta es la mazmorra? Yoheunie, dijo mientras miraba a la entrada que parecía la boca gigante de un león. ¿No has visto una mazmorra antes? Por supuesto que es una mazmorra. Yoheunie tenía una expresión de horror en su rostro. Solo somos dos personas soy un capitán y puedo tratar con ellos solos. Usted puede ser un capitán incursión pero yo no soy fuerte. ¿Cuántas veces has ido a el calabozo? Le contesté como si no fuera gran cosa. ¿Es eso así? No se preocupe. A partir de ahora lo visitarás muy a menudo. Yoheunie tenía ganas de llorar. Eso no era lo que quería decir. ¿Cookie si no quiero? Haciendo caso omiso de mis palabras no, voy a decirlo dos veces. Era como una situación como las que he oído en una confesión. ¿Por qué usted cree que vas a morir aquí? No voy a permitir que eso ocurra. ¿N no me diga que realmente vinimos aquí para el entrenamiento? ¿Un calabozo? Sí oh Dios mío increíble. Yoheunie sintió consternación. Un líder influyente. Sin embargo, usted es el único capaz. Tal vez yo le sería una carga. No utilizar ningún tipo de magia. Solo puedes hacer frente a las criaturas con tu espada. ¿Eh? ¿La espada, que quieres que use una espada? ¿El capitán acaso me odia? Yoheunie se procede en la actualidad a sostener una espada larga. Ella pensó que estaba simplemente llevando un arma para él. Esto fue suficiente para hacer que su maldición no se active. Está bien. Usted tiene que usar la espada. La confirmación que la mataba de miedo. El cuerpo de Yoheunie sacudió. Mientras Yoheunie estaba llorando en silencio, miré mis planes para el futuro. Mientras que los demonios estaban usando la sala de entrenamiento para hacerse más fuerte, los despierto también estaban experimentando un crecimiento notable. Matando a las criaturas o completando misiones causaría que crezcan. Podría ponerse en duda, ya que no podía ver una barra con experiencia como en los videojuegos, pero la experiencia siempre se ha ganado. Pude ver que subía con el poder de ojo de la mente. La apertura de su potencial. El uso de una espada contra las criaturas tendría una mayor probabilidad de aumento de las capacidades físicas. Lo mejor es aumentar las capacidades de manera uniforme. Vamos a imaginar que un mago tenía 100 inteligencia, poder mágico 100 y 30 puntos por todo lo demás. Obviamente su cuerpo podría explotar por el golpe de una simple criatura. No hubo restricciones sobre el uso de la magia sucesivamente. La magia no era tan fácil de usar. Como una espada de doble filo. Una potencia que podría causar milagros, sino también rebotar en el usuario. Y al final ella se encontró con una criatura Joe Unie apretaba los dientes con miedo de tropezar con una criatura de la mazmorra. Los signos de la ansiedad eran claramente evidentes. Estaba tan asustado desde el principio que no podía abrir la boca por más tiempo. No se preocupe. Usted no va a morir en un lugar como este. Soy sincero. El nivel de talento de Joe Unie era uno de los más grandes en el mundo. En mi vida anterior, ella había criado a su nivel para ser uno de los 10 seres humanos más fuertes. A menos que se hubiera encontrado con un duque, demonio, viajando en mi calabozo, podía matar cualquier cosa aquí. Voy a creer en el Capitán Nym el deseo de supervivencia surgió en los ojos de Joe Unie. Me rí. La historia de cómo tuve que lidiar con los orcos en la segunda planta de la mazmorra era famoso en el gremio. Era curioso que el maestro pudiera luchar contra los líderes de los kobolds y duendes. Joe Unie siguió sin decir nada. Acaba con los dos kobolds que vienen y prepárense para luchar. Pero una vez más, no debes usar la magia. Yo lo intentaré su tono cambió. Se llenó de tensión. Joe Unie había estado en mazmorras varias veces. A pesar de no haber matado a un montón de criaturas, su gran inteligencia significaba que podía recuperarse de pánico. Ellas no se rinden fácilmente. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Joe Unie se hipnotizaba a sí misma. Ella quería sinceramente estar a la altura de mis expectativas. También quería demostrarse a sí misma que no era inútil. Fue una cosa buena. Si continuaba y se continuaba asustado por todas las criaturas luego me hubiera decepcionado de ella. Es importante contar con la voluntad de luchar. Ellos vienen dije en voz baja. Los dos kobolds saboreaban la presa que estaba presente en frente de ellos y corren apresurada. Extendí la mano y una espada apareció de la nada. Era una espada mágica con una calificación rara que he comprado usando 20.000 puntos. Un arma que yo había necesitado para manejar las criaturas de mayor puntuación convocados durante el período de protección de principiante. El aspecto no era diferente de una espada larga ordinaria. Sin embargo, emite una luz muy fuerte en la oscuridad. Agarré la espada ligera y dije mientras miraba a los kobolds que se aproximaban. El kobold tiene una fuerza similar a la suya. No utilicen los ataques directos. Al igual que los duendes, tenga cuidado de las uñas y los dientes le demostré a Joe Unie. Me moví lo más lentamente posible y luego les mostré algunos movimientos normales. Kick. Kick. Los kobolds apenas alcanzaron la altura de mi pecho. La ubicación era un poco baja para manejarlos con una espada, pero había pequeños trucos con los que yo podría matarlos a ellos. Duck. Le di una patada al suelo. El polvo se levantó. Jgadfjkatskjadnatsk. Los dos kobolds duraron por un momento. Perforé la frente del kobold en ese momento. Son miopes. Sus ojos no son buenos. Por lo tanto, van a entrar en pánico brevemente cuando hay humo. Mientras tanto, hay que utilizar esa oportunidad para atacar a la cabeza. Lo mejor es cortar su cabeza. Al mismo tiempo, yo quité la espada de la frente y su cuello fue cortado en un cerrar y abrir los ojos. Un kobold estaba perfectamente manejado en un momento. Ahora es su turno Kieheek. La criatura restante se volvió loco. Sus dos ojos se pusieron rojos y se mantiene jadeando. Tenía un aspecto furioso. Sonido de trago gulp. Joe Euni apenas mantiene su espíritu. Ella apenas se sostiene a sí misma en conjunto. Di un paso atrás. Yo no atacaré por lo que el agro no se iba a dirigir hacia mí. Naturalmente, el kobold podría apuntar al blanco más cercano a él. Usted no va a morir. Pero no voy a actuar como su tutor. Me volvería a alojar en la parte de atrás hasta que la vida de Joe Euni esté en peligro. El manejo de las criaturas solo aumentaría considerablemente sus estadísticas. Empujándose a sí misma hasta el límite elevaría todas sus capacidades. Tenía que cruzar el muro. Pero necesitaba aumentar su fuerza él solo. Joe Euni se enfrenta ahora a su primera barrera. Up. Joe Euni respiró profundamente y ella movió sus pies como yo lo hice. El polvo voló por todas partes. El kobold vaciló. Fue solo durante 0,5 segundos, pero Joe Euni no perdió la brecha. Bam. Pero era poco profunda la herida hecha. La espada apenas perforó la piel del kobold. Joe Euni apresuradamente sacó su espada y la trasladó hacia el cuello. En ese momento, el kobold elevó su mano. Era una postura para coger la espada y eso le permitió mantener su cuello. En cambio, el brazo se la llevó volando. Ah. Joe Euni gritó con voz triste como su golpe fue bloqueado. Ella cortó su brazo en lugar de su cuello. Lo que se suponía que tenía que hacer ahora. Finalmente se dio la vuelta y me miró. Pero ella no soltó la espada. No su gran inteligencia significaba que podría encontrar una solución. Ella también tenía un fuerte partidario. Joe Euni observó el kobold. El kobold estaba en dolor ya que uno de sus brazos estaba cortado. Su comportamiento era notable. Joe Euni se sintió un poco de esperanza después de ver su estado. De nuevo. Ella levantó la espada en alto. Ella carecía de la fuerza necesaria para perforar a través de la piel gruesa. Por eso se utiliza una huelga con todo su poder. Bam. Bam. El sonido de la carne siendo golpeada por la espada podría ser oído. Pronto los gritos de los kobold se detuvieron y se quedaron en silencio. Ahak. Ahak. Teon. Joe Euni arrojó la espada al suelo. Se sentó en el suelo y sopló con dureza. Solo luchó durante dos o tres minutos, pero el sudor corría por todo su cuerpo. El cuerpo de el kobold era totalmente irreconocible. Bien hecho sonreí con satisfacción. Yo sabía que ella había pensado en renunciar cuando el kobold había bloqueado el segundo ataque a su cuello. Porque yo no le dije qué hacer si ellos lo bloqueaban. Pero Joe Euni superó la crisis por sí misma. La pared mental que ella había puesto a su alrededor se había agrietado. Por eso me quedé satisfecho. Saqué un pañuelo preparado de antemano para que Joe Euni le utilizara para limpiar la sangre que le había salpicado. Una poción también se utilizaría para curar sus heridas. La pasiva corriente eléctrica atacó a mi cuerpo, pero no me importaba. Joe Euni observó sus heridas sanadas con una mirada en blanco antes de preguntarme a mí. Y yo lo hice correctamente, Capitán Nim. Sí. Era admirable. Ah. Al principio no había pensado que era posible. Pero al final, lo hizo sola. El cuerpo de Joe Euni temblaba mientras se inspiró. Una gran actuación frente al Capitán. Normalmente su habilidad pasiva puso en contra de ellas a los Capitanes evitando que ella fuera aceptada como miembro. Los núcleos también tenía que ser dividida después de la caza que había terminado. Ahora no había necesidad de hacer eso. Ella podía manejar un cobol de ella sola. Joe Euni no quería perder este sentimiento. Para Joe Euni, que había vivido la mayor parte de su vida con un sentimiento de derrota, este sentimiento que obtuvo hoy era lo más valioso que cualquier otra cosa. Si quieres, entonces podemos detenernos aquí hoy. Dije. Consideré que esto era suficiente para el primer día. Ella me siguió bastante bien y yo estaba contento con su actuación. Pero Joe Euni sacudió la cabeza. Ah, no es nada. Soy capaz de hacer más. Creo que puedo. Estás realmente bien. Si entonces no pierdas esa fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad era muy importante. Un compromiso que no se detendría. No está mal. Joe Euni se había asustado en su vida anterior. Ella quería evitar cualquier peligro para su cuerpo. Comportamientos orientados a la seguridad se empaparon en su cuerpo. Pero ahora Joe Euni era diferente. La sangre del guerrero dentro de ella se había despertado. Ella crecería maravillosamente en la dirección que la puse.